¡Suscríbete al canal! De un gollazo no te salvas y te pones en medio Millones lo siguen, las mujeres lo persiguen Tienen a su disposición a casi toda la nación Pero hey, no lo cancelen que no van a poder Tienen todo un ejército de gente dentro de él A la gente humillamos, pero más apoyamos Les echamos una mano si se atoran con algo Este miércoles tenemos una cita Ayudamos a quien más lo necesita Adrián Marcelo presenta ¡Bienvenidos a un miércoles más! Un miércoles más de tu programa favorito Un miércoles más de Adrián Marcelo presenta Un miércoles a toda madre Iniciamos para conducir este programa Viene con ustedes El ganador de Botarga Pirata ¡Franco Tejeri Lumi! ¡Qué tipo tan varonil! ¡Y detrás de Franco También lo acompaña ¡Francisco Rodríguez Pacate! Bienvenido Pacate Y empezamos con las chicas Desde Monclovita la Bella Ella es Fernanda Auguchi Cada vez luciendo mejor ¡Wow! ¡También nos acompaña Jessica Castañeda! ¡Qué cachetotes! ¡Dijo Kiko! ¡Ya mejor vente sin nada! ¡Levanta el rating! ¡Psychóloga y sexcoach hoy en su día! ¡De las Madres, ella es Silvia de Ochoa! ¡Mamacita! ¡Y detrás de Silvia viene la mujer más candente de los miércoles! ¡Luciendo nuevo look! ¡Ella es Trixie Rodríguez! ¡Volvimos al pelo naranja! ¡Volvimos al pelo naranja! ¡La animadora infantil número uno! ¡Ella es Ernestina del Mar! ¡Ah! ¡Ella es Trixie Rodríguez! ¡Tופio! ¡Eh! ¡Ella es Trixie Rodríguez! ¡Ella es Maníba! ¡Ella es claramente! ¡D Zahln! ¡Ahhh! ¡Nos acompaña Jaimito! pero viene la señora la señora la hora de presentar a la mitad de los hermanos de leche locutor comediante rompiendo también en todo méxico eeuu próximamente él es iván femán la maldita para completar a los hermanos de leche conductor comediante blanco millonario el es adrián marcelo primero y y el reclamo el tiene un reclamo para hacerle un micrófono este vato tiene algo importante que esto tiene un reclamo es importante estamos en vivo y para la red te está diciendo toda la república mexicana hermano que bueno no creo tanto pero suficiente con las personas que viven a mi alrededor en cuadra que me dejen de estar molestando yo soy esa persona que buscan en los medios de comunicación y tengo muchos años de parecido y estoy aquí porque quiero que me dejen de molestar las personas está pasando quien te está molestando está bien que estoy un poco deforme pero no es para que todos los días me lo estés recordando me dice idioteces zafadas eso que es puñetadas tengo más de 13 años desaparecido y estoy aquí para reclamar esas cosas que dicen este pero pero me ofenden gravemente y he venido varias veces a estos programas y se me han pedido alguien con esta persona alguien conoce esta persona señor usted no no está bien no vengo solo porque nadie me ofenden y prefiero hacer pero vamos a poner música vamos a poner música que viene aquí y este se me negó la entrada y no traigo para el taxi y sale hasta la una aquí y con quién me voy a ir bueno ahí está moli ya moli ya te está mellizcando ahí con 70 pásale al departamento de de esa funcionaria espero anunciarme más de una vez en este programa Ok, si quieres ya. Otra defensa. ¿Cuál de las veces en ese programa para que terminen todas esas? ¡Seguridad! ¡Seguridad! No te preocupes, aquí te vamos a poner. ¡Seguridad! ¡Llévatelo para casa! ¡Enavame, qué chula! ¡Tu público! ¡Tu público de Marcelo! ¡Gente, tu público! El público que nos cae, a Adrián Marcelo presenta. Tenemos un estudio más amplio. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias. Gracias a la producción. No dijo nada, pero antes de comenzar me dijo, tengo algo muy importante que señalar. Y se olinó. Se olinó enfrente de ti. Es correcto. Pero aquí está. Tu público hermoso, tu público a los niños que tanto te quieren. Ah, nuestros, nuestros. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de este público, que nadie viene a pedir dinero hoy. No, sí, de hecho sí. Ya, de una vez, a ver. Ya, de una vez. Señor, si lo doy al aire me va mejor. La neta me hago más famoso. ¿Cuánto me dijo usted que estaba necesitada? ¿Verdad? Traía un problemón. ¿Qué me va a enseñar? No, yo le creo, yo le creo. No voy a sacar una bazooka. Le voy a dar dos 500. Ok. Dos 500 es lo que puedo ayudarle ahorita. Ahí está, dos 500. Pero, a ver, antes daré los 500, señora, para que no se ocupa. Ya ni me acuerdo. Porque no vamos a estar regalando nada más gente que... Pregunta de cultura general. Hay gente más, que necesita más dinero. Mira, hay gente que... Sí, íbamos a pasar. Ya me acordé. Necesito una férula e íbamos a pasar la cuenta, el estado de... ¿Podemos pasar la cuenta, Chilo? Ahí va, ahí va la cuenta. Es la... Vamos a pasar la tarjeta de débito. Mija, pero díganos, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Este, es la niña tiene... Mierla meligocele con hidrocefalia. ¿Ah, sí se lo sabe? Sí. Así nació ella con ese problemita en su columna, no camina. Ok, mija, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contenta, ¿verdad? Sí. Oye, señora, ¿te sientes contento de estar aquí con Adrián? Ajá. Esto se lo vamos a dar... No se lo dice a la señora, que está atrás de ti. Ah, te creas, y dáselo. Mira, Moli, aquí tenemos una cuenta también, porque necesita una férula, algo así, es lo que le había dicho. Vamos a pasar su número de cuenta, ojalá en casa puedan ayudar a... ¿Cómo te llamas? Maidelín. Maidelín. Híjole, ¿qué nombre es? 4910-8970-9232-8897. Ahí va de nuevo, 4910-8970-9232-8897. Es de HSBC, para que le echen ahí lo que tengan, lo que le sobra. Pesos, pesos, pero que le den a mi amiga, que está contenta. Ahí va de nuevo, 4910-8970-9232-8897. Es el número de cuenta de HSBC de, repítenos, Maidelín, ¿verdad? Maidelín. Maidelín. ¿Por Ema Huevo? ¿Te lo pusiste ese nombre? Maidelín. Se llama Maidelín. Es bonito nombre. Y qué bueno que viniste. Ojalá lo que le doy ahí, al menos para algún medicamento. Y lo que caiga ahí de la gente. Échale, échale muchas ganas. Le vamos a regalar algo. Ahí va, unas flores también. Feliz Día de las Madres. Ahora, hay otro caso. Este niño viene solo. Este niño viene solo, está perdido, dice que es su papá. Ah, ¿no viene con usted? Usted me dijo que tenía, ven, mole, acá tenemos otro caso. Venga, para acá. ¿Qué fue lo que usted me platicó? Déjeme nomás, si yo la paso para acá. ¿Qué dice? Pase para acá. Usted aquí. Voy a hacer para acá. ¡Ágase a un lado! Mi niño tiene discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual, así se la diagnosticaron. Pero es el niño, sí. Es ella, la niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dame un besito. ¿Cómo te llamo, mi amor? Yamin. ¿Cómo? Yasmín. Yamin. Yasmín. Vamos a hacer una donación, señora, para lo que le pueda ayudar a su niña. Pero, a ver, lo que creo que podemos ayudar por ella, dar a conocer algún centro. Más que nada, yo quería que me ayudaran con un psicólogo. Un psicólogo. Claro que le vamos a ir con un psicólogo. Si hay alguien. Silvia. ¿Dónde estás, Silvia? ¿Puedes ayudarnos con alguien? Alguien con quien podamos canalizar. Adrián. Ahí, yo también. ¿Crees que puedas ayudarme tú con un psiquiatra? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cada vez que me la meten, me vuelvo un rote. No, no, no. Cállate los cinco, Ernestina. Hay niños aquí, hombre. ¡Cállate los cinco tú! Pinche corrientazo, en serio. Silvia, ¿alguien que nos pueda recomendar para... Para la niña, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Jasmine. Jasmine. Tiene una discapacidad intelectual. ¿Los conoces, Adrián? Sí, nos conocemos. Sí, es mi... Podríamos canalizarle a alguna clínica infantil que maneje problemas, este... Qué rica te estás poniendo, Silvia, de la verdad. ¿Qué te gusta, Adrián? Podemos buscar... ¡Garra el micrófono! ...ver si nos pueden dar como alguna especie de vejez también. Pues claro. Si hay alguien que nos esté viendo, que tenga un centro o algo que pueda ayudar a Yasmín con algún tipo de terapia para que ella salga adelante, pues les agradeceríamos muchísimo. Gracias por venir a todos. Mira toda la banda que se dio cita hoy en Adrián. Oye, señora, usted quiere un cambio de tinta, ¿verdad? No, no, mole. Acá está. Oye. Volvimos. Tenemos lo del agorettino. Más al rato lo pasamos, de hecho. Oye, mole. Tenemos sacada una amiga también que... Ella piensa que si se queda ahí todo el programa tocándola... Mira, carnal. M ya le dio el clavo. M. La que dure más ahí. Platícame, carnal, por qué está esta lavadora el día de hoy aquí. Vamos a regalar esta secadora. La dinámica es... Tienen que tocarla la última que aguante ahí. Es la que se lo va a llevar. ¿Esa va a ser la dinámica? Oye, ¿les parece que esa sea la dinámica? Tenemos un caso también. Una amiga que está buscando un tipo de rímel, por favor, diferente. Tiene un tipo de rímel diferente porque ese que trae ya no le está funcionando. Y la que eso. El collar, mole, ¿crees que le quede... ¿Cuál? 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 Ah, cuillacito. Aguas, aguas. Oye, vamos a hacer el chavo del ocho. ¿Vamos a hacer el chavo del ocho? ¿Ya te vas a dar? Eh, espérame. El don, el don necesito unos lentes, ¿no? Eh, sáquenla a la niña, sáquenla a la niña, sáquenla a la niña. Eh, ¿qué tienes, güey? A ver, espérate, a ver, necesito unos lentes. ¿Quieres unos lentes? Gucci Ferragamo, ¿qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Cuándo? Gucci Ferragamo. Gucci. A ver, aquí están. Estos lentes son... Bonifacio Guevara Vázquez, 750 bolas. ¿Cuánto cuesta los lentes? ¿Cuánto dice? ¿1500? Dijiste que 1500, güey. Aquí está el... A ver, ¿dónde está? 1500. 1500. Ahí está, güey. Gracias. ¿Qué? 1500. Yo lo veo. Yo lo veo cada miércoles. Dice que él te ve, pero no es cierto, porque... Cada miércoles. Hay talento, no lo puedo ver. Eh, no se puede... Eh, no me tiene que ver. Mira, traía unos lentes, pero, o sea, pasó el cambio y se me... Eh, pero que no se les peguen nada más que fumo mota y que digo malas palabras, también que se contagien, eh, ayudando a la banda, porque además andan chingui-chingui, hombre. O sea, pues, si ven a alguien que está necesitado de ayuda, a ver, con los dientes, usted la voy a ayudar, señora. Gracias, gracias. Lo vamos a contar. Dios la bendiga. Ay, ya, ¿qué onda? Pero te ves enterita, traes tu... traes ortodoncia, todo. Allá está Nancy. ¿Cuál? ¿Cuál? Está, está Zinma que vino hoy, Juanito, su madre. ¿Cuál, cuál, carnal? A ver, hay un caso acá. Señora, usted está en su casa, estaba sola en su casa y que viene a divertirse aquí con Adrián, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está sola en su casa? Vengo desde Villacuá. Porque no tengo hijos. Mi mamá. ¿Por qué no tiene hijos de mi mamá? Porque mi mamá falleció. ¿Y sus hijos? No tuve hijos. Bueno, hoy, Adrián, yo propongo que hoy Día de las Madres, todos vamos a festejar el Día de las Madres con usted. Vamos a hacer una fila para encestar la pelota. Pero le voy a decir una cosa. Usted, aquí va a estar. Le vamos a hacer, le vamos a hacer su día, ¿eh? Hermoso, hombre. Usted no está sola, señora. Usted no está sola. Y miren a Batman, Batman al fondo. Vean esa imagen. Van a andar cuidándonos siempre. Ah, miren, señor. Señor, ahí le va a un Ramón. A ver, vamos a una porra. A la señora. A la vida. A la voz. A la vida. Va. La señora. La señora. ¡Bravo! La señora. La señora. La señora. La señora. La señora. La señora. Ahí le van mil bolas. Ahí le van mil bolas. Ahí le van mil pesos. La señora. Claro, mil bolas a la ñozca. Mil bolas a la ñozca. Mil bolas a Juan, que no tiene manos. Ahí está, mil bolas a Juan. Juan no tiene manos. Sí, sí, sí. Ahí hay la nombre. Sí, gracias. Ay, no, mira eso. La señora. La señora. La señora. La señora. La señora. La señora. Vamos a ver. Mañana lo recuperamos. Me emociona. Mañana lo recuperamos. Mañana lo recuperamos. ¿Puedo ver ese clip? ¿Puedo ver ese clip? A ver, otra cosa. Otra cosa. Si alguien agarró más No sean nachos Me emocioné Si viene Ahí estaba la prótesis Ven compadre, ven carnal Era tu prótesis Era media prótesis Trae número de cuentas Es que esa lana Esa lana que aventé Es la prótesis de mis compadres De fútbol de amputados ¿Qué pasó? No lo vi Ya no traigo nada Ya se pueden ir Pídense un taxi o un Uber en efectivo Ya no traigo nada La desmandararon a la señora Mira está sangrando el diente Trae sangrado el diente la señora Perdón Silvia Pero bueno ahorita Trae número de cuentas Te lo paso por transferencia Oye es que el Sigma quería agarrar Pero no alcanzó a agarrar nada Bueno La cien semana A ver cómo los puede ayudar Señor también Dios me la bendiga A todos los que están pasando por algo Ánimo Vamos a tratar de ayudarlos Vamos a tratar de ayudarlos Pero Gracias Gracias No a ti A Adrián lo criticarán mucho Pero siempre ayuda a la gente A mí me vale madre Pero yo abrazo No carnal Tenemos un programazo Hoy tenemos Por ti me casaré Víctor va a conocer No es cierto Ya tenemos citas Tenemos muy buenas citas Tenemos la escuelita del sexo Que cada vez se pone mejor Y tenemos Una cápsula Muy especial Silvia Platícame por favor De esta cápsula Muy contentas Porque fuimos Representando A Adrián Marcelo presenta Con esta criaturita Que apoyamos Con las quimioterapias Adrián De Grocery Shop También quiso apoyar Y pues fuimos A que Le diera ahí La lanita Vamos a ver ¿Cómo te sentiste El ver este Este ayudante? La verdad es que Es muy Un momento muy sensible Estuvimos Fer y yo Y bueno Yo tengo un bebé De casi la edad De Matías Y si es algo complicado Pero también Te da mucho Te suma mucho Porque la actitud De Matías Es supremamente Enriquecedora Es un niño muy fuerte Que te enseña demasiado Y ustedes lo van a ver Porque es una lección Definitivamente Como contexto Antes de ver Hace poco Estuvo aquí En el programa Una señora Con su niño Su nieto Si no me equivoco Y solicitamos ayuda Para unas quimioterapias Que necesitaba Javi De The Grocery Shop Y toda su familia Le van a conseguir La consola De Mortal Kombat Si, si, si Carnal Y le donaron Una quimioterapia Y esto fue lo que Silvia Y Fer Fueron a grabar A dar testimonio Vean nada más Y gratis Hola amigos Yo soy Fer Oguchi Y Silvia de Ochoa Y por supuesto Venimos de parte Del programa De Adrián Marcelo Presenta Muy contentas Porque el día de hoy Venimos a cumplir Algo que se dijo En el programa El tratamiento Para el niño Matías Así es Matías Recordaremos Que hace como Unas tres semanas Fue su familia Buscando apoyo Por parte de Este Vamos Para la producción De Adrián Marcelo Presenta Y recordemos Tiene seis añitos Con el infoma Hodkin Que la verdad Necesita muchísimo apoyo Y hoy cumplimos Y de hecho Ya está aquí Nuestro querido amigo Javier De Grocery Shop Que viene también A cumplir algo Que él dijo Hola Soy Javier De Grocery Shop Vengo en representación De mis hermanas También A cumplir Y ayudar al pequeño Matías Pagando su quimioterapia Ya estamos dentro De la clínica En donde Matías Ya ha recibido Dos quimioterapias La próxima semana Estaría recibiendo La tercera Y nos acompaña Su mami Ivonne Y su papá Julio Que nos van a platicar Un poquito De cómo ha sido Este proceso Hola Buenas tardes Pues Matías Ahorita Tiene su diagnóstico Que es el infoma Hodkin Él lleva ya Dos sesiones De quimioterapias Afortunadamente Ha respondido muy bien Pues tú lo ves Y lo ves Con mucha energía Su tumor Ya se redujo muchísimo Y pues gracias a Dios Vamos ahí avanzando Sus quimioterapias Pues son Un poquito pesadas ¿Verdad? Porque duran Siete horas Aproximadamente Pero pues Ha respondido muy bien Que es lo importante Quiero preguntarle a Matías Matías ¿Te gusta la tele? Sí ¿Qué le quieres decir a Adrián? Yo no me cuento Muchas gracias Muchas gracias Oye Matías ¿Y ya sabes Qué quieres hacer Cuando seas grande? Dottok ¿En serio? Sí Así para que pueda Cumplir sus sueños Mi querido Matías Todos debemos de apoyar Dile a la gente Que te apoye Por favor Gracias por apoyando Vamos a seguir apoyando Y pues bueno Estén muy pendientes Porque obviamente Les vamos a traer Actualizaciones Del caso de Matías Para nosotros Es como si fuera Nuestro ahijado Y pues muchísimas gracias A The Grocery Shop Que vamos a proceder Entonces A hacer el pago Se va a hacer el pago Por adelantado Debido a que En este momento No se puede hacer El proceso Pero nos faltan Tres O probablemente Nos decía Ivonne Que hasta pudieran Llegar a faltar seis Porque no está todavía Nada predicho Sobre cuál va a ser El final Vamos de Este tratamiento Va avanzando Bastante bien Pero hay que seguir Todavía insistiendo En el apoyo Para que se puedan cumplir Pues todas las Las quimios Que tiene Ya agendadas Mi querido Matías Así que A seguir apoyando Esta es la sala En donde Matías Recibe su tratamiento Como pueden ver Está completamente adecuado Para hacer la estancia De los niños Un poquito Más fácil Aquí Matías Se sienta Y durante Seis, siete horas Está recibiendo La quimioterapia Como ya comentó Su familia A través de un catéter Para que sea Un poquito menos doloroso Y también dijeron ellos Que se porta muy bien Y para ser un niño De su edad Lo está tomando De una manera Bastante Bastante madura Y pues bueno Con esto terminamos Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Y como siempre Aquí en Adrián Marcelo Presenta Cumplimos Aquí está en la prueba Donde mi buen Javier Cumplió Adrián Marcelo También lo hizo Invitamos a que ustedes También lo sigan haciendo Mi querida Fer Yo todavía estoy conmocionada Pero así es Apoyen a Matías Para que salga adelante Recuerden que pueden ser De seis a nueve Quimioterapias Entonces vamos a necesitar Muchísimo el apoyo De todo el público Yo sí estuve llorando La mayoría del tiempo Sí me pegó Mucho el caso Pero ver a Matías Con esa energía Con ese positivismo Esas ganas de vivir Como que te deja Con la boca abierta Y es una experiencia Que dices A veces nos preocupamos Por tonterías Y hay gente que realmente Hay una avenida Fuera de eso Ya hermano Te quedaste en el hotel Te la juegas Oye mucha gente Me está escribiendo Que querían conseguir foto Y yo pues yo no soy El manager Les digo No nos hubieras dicho Para mandarte Yo sí nomás Tengo que decir algo En Bonclova Que no me gustó Se metieron dos morras De 23 años a mi cuarto Fuera Y yo dije Sentí que mi inseguridad Que mi inseguridad Te pidieron dos 500 A lo mejor yo las conozco Eh carnal Aquí mismo Por favor Pásale Pásale hermano Si puedes Porque yo sé que si puedes Carnal Yo te conozco Está tu José Ángel El buen José Ángel Yo le prometí La semana pasada Que le iba a apoyar Con la mitad de su prótesis Que cuesta cuánto hermano Pásenme un micrófono Ahí está Bueno el precio De la pieza Ahí está Ahí está el micrófono Carnal ¿Cuánto cuesta la pieza? Bueno la pieza Vale 15 mil 800 15 mil 800 15 mil 800 Pues va Yo te la voy a pagar Completa hermano 15 mil 800 A la mitad Alias del Bravo Voy Voy Te voy a grabar Como mocho Oye Es la prostituta Es la prostituta más cara Que me has escuchado Bueno Yo te conseguí Una prótesis carnal Para que te alivianes Aquí con esta La podemos poner ahí 15 mil 800 Porque uno de los radares Y sobre todo El programa Del que más me he reído Fue la semana pasada Que jugamos Y en uno de los radares Que más me dice la gente Te pasaste lanza Qué buen radar Fue cuando hicimos la trompa de elefante Yo le sigo debiendo Trompa de elefante Aquí le voy a poner Continuar ¿Cuál es la trompa de elefante? Muéstralo a la banda Esta es la trompa de elefante Hermano Es chula la forma En la que ven la vida Compadre Yo en este momento Le hacemos La apuesta De la próstata Está al revés Moli Moli Para que pueda irse Para adelante Y para atrás No, déjate de cosas Moli El buen José Ángel Carnal Qué chido que viniste Saludos a todos El resto de integrantes Del equipo Que la semana pasada No estaban completos Faltaban Faltaban varios Del equipo Faltaban Pero no se vayan No se vayan Vamos a ver si José Ángel Con su habilidad Puede encestar Si no será Bautizado Con un gochazo Así mismo Regalaremos La secadora El día de hoy Si las señoras Encestan Pasan Avanzan Y si fallan Gochazo Venga mi querido José Ángel Uno más Una oportunidad Porque le falta una pierna ¿Qué? 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 Si te va a fijar Su ropa interior Pasa de aquel lado Ahora sí vas a ver Lo que es el dolor fantasma Hijo Dale la pierna derecha La pierna Dale en el tobillo Dale en el chamorro Dale en el chamorro Derecho No explotó ¡Qué dolor! ¡Ay, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué le hiciste, güey? ¿Ya la cargaron o qué? Ah, su madre No, vete para acá Está fuertísimo esto, eh? Ya la cargaron y está Señoras, para que tengan mucho cuidado Hoy que vayamos a... Mi buen Ya estoy bautizado Vamos con nuestra primera participante Eh, venga, Nancy Nancy, tú estás participando por la secadora La dinámica es muy sencilla Todas van... Las que quieran participar Pueden, eh... Tienen un tiro Si encestan Avanzan Al final ¡Quítate! Vamos a eliminarme con tiros Así funciona La que vaya fallando La que vaya fallando Es un gochazo en la espalda En la espalda La que gane ¡Tú puedes, Nancy! ¡En la nalga! ¡Oh, Nancy! La secadora La que atrata la bolsita Con la ropa sana ¡Nancy! Está fuertísimo Nancy secadora o gochazo ¡Oh! Al lado, al lado Nancy Ah, sí, nada más una, nada más una No, es Nancy, es Nancy Una más Una más porque Nancy ¡Eh! Nepotismo en Adrián Marcelo presenta Nepotismo ¡Chica la madre, Nancy! No se puede Dice Nancy que quiere una secadora Pero de pelo ¡Eh, güey! ¡Ah, me va a doler! ¡Ay! En la espalda, Nancy En la espalda ¿Dónde lo quieres? Nancy, perdóname por esto Sabes que te quiero mucho Pero reglas son reglas ¡Oh! ¿Quién más? ¡Ay, Iván Marcelo! Dos Va por secadora Tú quieres gochazo directo Pero va a participar, ¿verdad? Venga Adelante Al final Va a querer ¿Tubazo en la cabeza? ¿Tubazo o gochazo? No, no, no No es tubazo Un tubazo en la nuca Venga Ahí me da la chica ¿Es madre usted, familia? ¿Es madre? ¿Es madre? ¿Usted es mamá? Feliz Día de las Madres ¿Quieres 3,3 meses o gochazo? No, va a ver si es sexta ¿Va a ver si es sexta? Adelante Está muy cerca Otra, otra, otra Si no va a quebrar No era Nancy Está muy cerca Una más Dos oportunidades por señora Porque es su día Si son madres, dos oportunidades Si son madrastras, solo una Nada 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 Muy bien Gochazo 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 ¿Dónde lo quieres? Ahí va ¿En la espalda o en los...? ¿En toda la espalda? En toda la espalda ¡Oh! Dice que a uno le duele que ahí le pegaban a ella Sí, alguien más ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! Va a participar por su mamá Él está representando a su señora madre ¿Dónde está su mamá? Es la coneja marca El arete, mole El arete, el arete está con madre ¡Eh! ¡Qué pacherito! Hazle su malarete ¡Ay! ¡Es reggaetonero! ¡Eh! 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 ¡Atrás, mamá! No, te doy otra, nada más Venga, venga ¡No! Una más, una más ¡Con frijoles! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey, un compañero matas, güey! ¡Eh, paga la renta! ¡Otra oportunidad! ¡Esta la tarea! ¡Papáren el pañal! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Oh! ¿Quién más? Señor, usted. Adelante, señor. Pásale pacote a la seño, por favor. Señora, ¿sabe jugar básquetbol? ¿Se acuerda del básquetbol? Aficionada de los Bulls. Venga, señor. Gáñese esa secadora. Gáñese esa secadora y producto de Florna. Se cayó, se cayó mamá, se cayó mamá, se cayó mamá. ¿Está bien? Está bien, está bien. Véngela por ti y me casaré. Me cayó de rodilla. Señor, ándale. Ahí, desde ahí. Aquí le voy a apoderar para que no se caiga. Lástima. Pásale a la comadre. A la comadre. ¿Quién le atina qué rollo? La comadre, la gitana, la gitana. Eh, va al gochazo, señor. Va al gochazo, va al gochazo. La gitana no. ¡Faltó al gochazo! ¡Faltó al gochazo! Ay, no quiero hacer esto. Oh, señora, qué bárbara. Dice, peores golpes me ha dado la vida, dice la señora. Peores golpes me ha dado la vida. Bien. Soltera, soltera, me imagino. Por usted. ¿Cuál es su nombre? Luisa Moreno. Allá de frente, jefe. ¿Está dispuesta? ¿Le gusta ir al Marcelo? Sí, felicidades primordialmente para el Día de las Madres. ¡Bien! Porque si es madre, es un gran orgullo, no cualquiera tiene la gracia. Y principalmente, aunque digan que soy barbara, la esposa de Cristóbal, del productor, de todos. Y la próxima mamá de Marcelo, tu esposa, de todos los hijos que están aquí. Bendiciones. Y yo vengo por Réki. No más porque yo soy yo, yo soy yo, por Víctor. Porque Víctor necesita una persona que sea para el... No es por su interés. No es por su interés. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! La ropa, se vino el agua. Ya, ya. Díganme que necesita una persona que lo saque. No por su interés. Está guapísimo. Y la Réki. Pero ahí sí que tiene la mujer. ¡Seguridad! 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 ¡Con la tirruja! ¡Seguridad! La ropa, se vino el agua. ¡Ya! ¡Ahhh! Ándale, ándale, señor. ¿Y otra? Le voy a disparar en la cara, señora, eh. En la boca. Le voy a disparar en la cara. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, va a tirar la lámpara! Señora, señora, por favor, adelante. Va a ser un placer gocharla. ¡Ya corté, qué rollo! ¡Otra, va a tirar! ¿Quién más? ¿Quién más quiere una lavadora, una secadora? Gochazo directo, gochazo directo, adelante. Al pan, pan y al vino vino. ¡Ándale! ¡Directo desde Citadel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Bueno, más mamás vienen en el siguiente bloque. Si usted quiere llevarse... Ahí está. Esa es la secadora, no es la señora. Es la secadora la que se va a llevar. Producto de Flormar también. Y muebles troncoso. Ya que... Sí, ya se murió Chabelo, entonces ahora nos patrocinan a nosotros. Viene también un colchón. La modelo la tenemos. También es una semana de limpieza de la señora en casa. El colchón es la cama de pacote aquí, duerme aquí atrás. Pero vamos a una pausa, tenemos mucho más. La está intencionando, la quiere ella. Es en serio. Esta semana nos acompaña el comediante Óscar Burgos. No había nada en la televisión que yo volteara a ver. Nada me llamaba la atención. Y el conductor, Luis Carlos Ortiz. E igualar al mayor goleador de todos los tiempos. Además, la reina de belleza, Valeria Guajardo. Jueves por la noche, Canal 6. Llegó el momento más esperado. Después de más de 30 años, al fin podemos decir que es una realidad. El famoso edificio verde que está en el centro de Monterrey es la nueva casa de la U de Campus Monterrey. Esa será nuestra guarida. No lo pienses más y sé parte de la nueva manada obteniendo la beca fundador. Platícame en qué consiste esta beca. Mira, nosotros tenemos el 100% de descuento en la primera inscripción. Y los quiero invitar a que tenemos un evento este sábado en el edificio. Será de criminología y pues para que vean cómo es un escena del crimen. Es correcto. Puede conocer también el plan de estudios, todo lo relacionado a los maestros, a los docentes, a las instalaciones. Conozca las carreras que ofrece criminología, derecho y más. Solamente en la U de Campus Monterrey, mi querida Miranda, es donde vamos a encontrar ese trato ameno desde que llegamos. Si decimos que lo vimos en Adrián Marcelo presenta, vamos a acceder a este 100% en la beca fundador. ¿Dónde están ubicados actualmente? Actualmente ahorita nos ubicamos en Cerro de Picachos, 855. Y pueden contactarnos con el número 81-19-19-52-52 y en nuestras redes como U de Campus Monterrey, tanto en Facebook e Instagram. Así es, cáigales este fin de semana para que conozca las carreras de criminología y todo lo que conlleva inscribirse en esta gran manada que ya tiene nueva ubicación, ese edificio verde de Pino Suárez y Cuauhtémoc, que por muchos años no sabíamos que era, bueno, ya es la nueva guarida de los lobos. ¿Por qué? ¡Porque somos grandes! ¡Somos lobos! ¡Qué chulada, Miranda! ¡Qué chulada, eh! Y usted igual. Algo importante antes de pasar con las cartas a las madres de mencionar es que Trixie no trae calzones. Trixie no trae calzones. Pero sí, antes de las cartas, ahora sí. Yo les tengo una sorpresa. ¿Están listos para esta gran sorpresa? Bueno, están todos despedidos. No, no, no. ¿Qué más que vamos a pasar? No, no, no vinieron. Señora... No, ya, está lista, está lista. ¿Sí o no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso... Señora y Madres de Nuestros Talentos en Adrián Marcelo presenta. Y si no me equivoco ya deben estar... ¿Ya o no, Cristóbal? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! A ver, ahí viene o no. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Es que hoy es Día de las Madres, no solo en México, yo creo que otros países también lo celebran. Pero que Perú, Chipre, Bolivia y Coatzacoal. Déjate de cosas, déjate de cosas. No sé si a nivel global en todos los países... Cristóbal, ¿sí o no? ¿Ya está lista una mamá? Bueno, vamos a recibir, ahora sí. Cuálata, Adrián, que una mamá da amor. Es correcto, una mamá da consejos. La mamá de Franco aquí está el día de hoy. ¡Feliz que yo cuédo! ¡Feliz que yo cuédo! ¡Ven, quiero decir! ¡Feliz que yo cuédo! ¡Feliz, papá, Angel! ¡Feliz que yo cuédo! Un aplauso para la mamá de Franco, recíbenlo… ¡Feliz que yo cuédo! ¡Feliz que yo cuédo! Es la mamá del buen Franco, ayúdale, mi querido Franco. Un aplauso para la señora, por favor. Pásale de este lado Preséntanos a tu mamá, Franco Dejemos ese momento Grábelo, grábelo Bien, véngase para acá ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Iván Femad Véngase para acá Aquí la queremos entrevistar Qué guapa viene hoy Este... Viene muy conmovida Le quiero presentar al señor Adrián Marcelo ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Feliz Día de las Madres ¿Cómo está? Bien Ah, su hijo es una gran persona, eh Vente, Franco Vente para acá Su hijo es un gran ser humano, eh La queremos mucho La vemos conmovida Le mueve mucho ver a su hijo Sí Ponle el micrófono, tu señora Madre Sí, claro que sí Eh... Díganle algo bonito, algo bonito Algo, no sé, play school Algo, algo, algo Que le guste Pues Que me siento muy orgullosa de mi hijo Que él y yo hemos vivido muchas cosas Y Que lo amo con toda mi alma Ah Un abrazo Franco ¿Tienes una carta para tu mamá? ¿Te gustaría? ¿Te molestaría leérnosla? No, sí Será un gusto Está un poquito larga mi carta, pero Vale la pena Sabemos que no es lo único largo que tienes, Franco Tu pene es grande, ¿no? No, no, no No, no Venga, Franco Pero la escribí con todo el corazón Dice Mamita chula Mamita chula Estudié He perdido la cuenta de las veces Mis hermanos y ahora por mis hermanos y ahora por mis sobrinos Que la vida y que Dios te llenen de bendiciones y te dé una larga vida Hoy quiero que sepas que estoy sumamente seguro que mi hermano desde el cielo está orgulloso de ti Porque aquí en la tierra has hecho un excelente trabajo con nosotros Sabes que tú cuentas conmigo siempre Te amo Feliz día de las madres ¡Bravo! ¡Qué hermosa carta! Ahora, Franco, de memoria ¡Qué hermoso, Franco! Es una gran, gran carta la que le hiciste a tu mamá Qué bueno que te abras así con ella Que le agradezcas porque es de buenos ser agradecidos Y creo que los padres, madre y padre Con el simple hecho de traernos ya hicieron un sacrificio Y hay que entender la situación en la que muchos de ellos se encuentran Así que perdonen a su papá ¿Quién más? ¿Quién más viene? Ana Catalina Ana Catalina, la mamá de... La mamá de nuestro querido Memes ¡Ay, qué hermoso momento! La mamá de Memes Padre, pase con su señora madre aquí al lado de Franco ¿Cómo está, señora? Mucho gusto Bienvenida ¿Cómo está? Hace poco me la encontré ahí en Paseo Tech, señora Saluda a su colega, madre ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el día? Feliz Día de las Madres, señora Muchas gracias Su hijo también es un pilar de este programa Y le preparó una carta Pero antes de que la leas, quiero saber qué opina tu mamá Pues de cómo estás actualmente, cómo te ve, cómo ve el proyecto Manuel Sáenz Pues yo veo a Manuel muy feliz Yo le digo, Manuel es un chico que se propone algo y no suelta hasta que lo logra ¿De dónde sacó esa onda de ustedes, su marido? Su abuelo, ¿no? Yo creo que esa parte de su papá, que es mucho más disciplinado y entregado, de su abuelo Pues es que el deporte también te da mucho eso Pero eso no es indisciplinar A la mamá ¿Lo pisteador? ¿De quién? La mamá dice, la mamá Yo le digo que es un gran chico, tiene mucho futuro Digo, Adrián cuando le echó el ojo en el buen sentido, supimos que era un gran chico Yo creo que es el futuro de la televisión, al rato lo vamos a ver con su propio programa Así será Y Meme, pues, tienes algo que decir Así es Meme, trae micrófono, así que Es una rada de los cadetes Mamá, feliz día de las madres Gracias por todo lo que haces por mí, por Mauri y por mi papá Por ser la alegría de la casa, por crear a las personas sin pensar Venga, venga Es difícil, es bonito, es bonito Nunca llora, nunca llora, pero Hoy sí hay que llorar Dale, compadre, dale Porque era a las personas sin pensar en lo que tienen y solo por lo que son Por enseñarme a ser alguien alegre y que busca lo positivo por encima de todo Por hacer todo lo que está en tus manos para que pudiéramos salir adelante Por apoyar mis sueños y no dejar de estar al pendiente de cómo voy en el camino Por, en el camino Por las llamadas, preguntando si ya llegué a la casa sano y salvo Eres la mejor del mundo y te voy a amar por siempre y cada día más Miren esa foto tan hermosa, hombre Qué bonito, qué bonita ¿Quién es ese niño? Ah, perdón No, 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 ahí está el niño Se quiere expresar, otra vez se quiere expresar No, hombre, no le den el micro a ese güey ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yair Yair, acércate a las escaleras Yair Tenemos una sorpresa para ti A la señora Ade Ade, adelante Señora Ade Ah, la maestra Ade Maestra Ade, ¿cómo está? Qué bonito Es la mamá de Yair Es su señora madre Venga para acá, señora ¿Cómo está? Un aplauso a la mamá de Yair Qué gusto conocerla, señora ¿Cómo le va? Bien, bien Qué hijazo tiene usted Muy especial, muy loco A su manera Pero libre Y la verdad lo queremos mucho ¿Cómo se siente? Feliz día De contar con Yair en su vida Pues imagínate, es el único Claro que es muy feliz Y bendecida por haber sido la mamá de Yair Qué chulado Señora, yo le quiero preguntar algo ¿Cuándo se dio cuenta que Yair Le gustaba la televisión? Yo sabía que venía No, no, no Pregunto porque Yair fue fan de Acábatelo Sabíamos que le gustaba La multimedia Y poco a poco fue logrando Ya ser un comediante Este, performance Todo Y ahorita está en la televisión Crecer Y ahorita Es un personaje que va a Estados Unidos Que va a toda la república ¿Cómo se siente? Orgullosa Muy orgullosa De todo lo que ha logrado Porque le ha costado mucho ¿Le da dinero? ¿O sí se lo queda todo? Sí, ¿verdad? Un día Sí, ¿verdad? Un día no quería Tirarle todos sus funcos A chintar su mano No, ya cuando llegan Ya les digo que ahí no vive Es que sí En serio Pero Yo le digo una cosa Viquelio Adrián Qué bonito ver A nuestros compañeros Con sus mamás Porque cambia A veces tú estás en la tele Y te trae a tu mamá Y ahorita mi mamá Está en la cárcel Pero Este Cuando la tengo de frente Cuando voy y le doy de comer Digo, es buen momento No quería yo mencionarlo Pero por qué metieron a tu mamá En la cárcel Es importante Hizo una transacción De 50 millones de dólares De Panorte a Escocia Pero eso lo platicamos ¿Trajiste carta? ¡Carta! ¡Vamos con la carta! Como quieras leerlas Y como Ernestina Como Yair Lo que gustes ¡Ay! Venga Yair Si quieres que llorar Llora Traigo micrófono Vamos a reír ¿Qué verdad? ¡Ay! ¿Tú las traes? No hay palabras Que puedan expresar El amor El respeto Y todo lo bonito Que alguien puede sentir Por su mamá Agradezco la forma En la que me has cuidado Y me has formado Y que a pesar de mis errores Ahí estás siempre Para tomarme de tu mano Y levantarme En cada caída A lo largo de mi vida Que he tenido Gracias a Dios Por darme A ti como mamá Que es el regalo Más hermoso que tengo Y espero Pueda ayudarte Más alegrías Y que juntos Logremos cada cosa Que nos hemos puesto De metas Eres la mejor amiga La mejor mamá Hija Hermana y maestra Que existe en este mundo Te amo Hasta donde tus ojos No ven Y espero Que a pesar de mis Mis errores Y todo el desmadre Que soy Tú te sientas orgullosa De mí Siempre Gracias mamá Por existir Gracias por todo Siempre Y ojalá Dios Me permita estar Muchos años a tu lado Y juntos reír Llorar Enojarnos Pero sobre todo Seguir junto a papá Y ser el mejor equipo Que existe Que me falte un año Para envejecer Pero nunca tú Que bonita Que bonita Que bonita post Que bonita post Teneros aquí Señora Bendiciones Su hijo es muy talento Ustedes pongan así Adrien te quiero comentar algo Si hermano Vamos a pasar tú y yo Aquí adelante Jordi Señora Pueden hacerse Para allá Yo sé que a tu señora madre No le gusta mucho Esto de la televisión Te lo digo a ti Adrián Si yo sé Supe yo que Me habían platicado Que no está muy Que no es como De venir aquí Exacto No le gusta la exposición Hoy no vino tu señora madre Porque si le dio un poquito De pena Estuvio platicando La producción Hablando Harry Pues a nadie le cree a nadie Parece un extorsionador Parece un extorsionador Pero quieres decirle algo A tu mamá No le leas la carta todavía Pero algo que le quieras decir Está viendo la tele ahorita Aquí está la boda Venga señora Venga hermosa Vamos a hablar ¿Cómo estás señora? Qué bonito momento En serio Pues yo creo que su hijo Voy a avanzar mucho Este momento Yo ni lo necesito Está muy sensible Está muy sensible A los jóvenes Venga para acá Carnal Pues tienes a tu jefita ¿Qué te causa ¿Qué te causa tanto sentimiento Mi Jordi? Es algo bonito Es muy bonito Yo nunca les he dedicado Palabras ni a ella Ni a mi padre Para mí es muy difícil Pues expresárselos Pero los dos son Muy importantes para mí Porque me han apoyado Siempre en todo Aunque Pues les haga creer Que piensen de Ay wey Este vato ¿Cómo va a sacar de comer? Para él sobrevivir Pero Aún así Me han apoyado Siempre en todo Y yo los amo A ti A mi papá A mi hermano A mi hermana Compadre Esta Esta libreta señora Es mágica Porque aquí Jordi Apunta Todos sus tiktoks Tiene algunos Algunos dibujos porno Al último Pero eso A ver Esta libreta Esa es la que En la que escribes Los guiones De tus tiktoks Guiones de tiktoks Ya me terminé Tres Mira Es muy valioso Esto Jordi Es muy valioso Un pase doble Para Bolerama Mira Me está dando Mucha Mucha Emotividad Hermano Que bonito Lo que le acabas de decir Jorge Mendoza No pagó Quebrarle piernas Pues No Está echando Pero señora ¿Usted qué piensa De su talentoso hijo? Que me siento muy contenta Estoy muy orgullosa De él Lo amo mucho Lo quiero mucho Es su favorito ¿Es hijo único Jordi? No Tengo otro hijo mayor Y mi niña de 14 años Qué hermosa Qué hermosa Jordi es un alguien Que queremos mucho No solo nosotros Toda la audiencia Lo ha recibido Dice la producción Es show el musical Que si tu hermana Quiere pertenecer al elenco Está invitada También No es cierto No es cierto Ahora si tienes una carta Jordi Escribiste Era eso Era eso Le habló del corazón Él habló del corazón Y esa fue su carta Dale el hocico al niño Ah, sigue llegando sorpresas Sorpresas y más sorpresas ¿Quién es? El reencuentro de menudo Me informan No Alguien muy especial Anda bien sorpresera la producción ¿Van a revivir a don Andrés o qué? Ah, la mamá de Trixi Cómo no Señora ¿Cómo está? ¿Cómo está señora? Qué gusto es Adiós Marcelo Sabe que usted siempre es bienvenida Y lo mucho que apreciamos a su hija Abraza a su mamá Abraza a su mamá Bueno, hombre, se pasan Prefiero andar tirando el mare No ando para llorar Pero Sabemos que Mire A veces hay distanciamiento Yo he tenido con mi madre también Todos, mole, todos Pero la mamá es la mamá Como dice La mamá de amor Y son cositas que Que hay que agarrar Qué bonito ver a Trixi Abrazando a su mamá Señora Si me puede empezar un micrófono Porque quiero darle el micrófono a la señora Véngase aquí Al lado de mi Es normal Son etapas Ahora Esto lo vuelve más emotivo Porque Digo, no vamos aquí a hacer esto Hasta en las mejores familias Pero últimamente Pues hay un poco de distanciamiento Entre usted Y Y Lizzy O Trixi Como la conocemos ¿Qué es? Digo, sabemos que la ama Que ella la ama a usted O sea Lo hemos visto La conocemos Pues a veces La poca edad que tienen Ustedes Los hijos No nos entienden Cierto Sinceramente Es verdad Yo creo que a ella No le ha entrado en su cabeza Que la amo Porque Pues sabes La vez que te dije Que me pasé Nueve meses En una cama Porque he perdido Los embarazos Antes que ella Fue una bebé Deseadísima Marcelo Yo sé Pero no te imaginas Y se siente muy feo Cuando de repente Dices cosas de más Y me dice Yo no te lo pedí Yo Espérame Es que Yo lo quise Claro, claro Y me digo una cosa A veces los hijos Yo lo digo Porque lo he dicho A mi madre Decimos cosas Que no queremos decir Cierto Yo también lo hice Y los papás también Nadie aprendimos A ser papás Ni aprendimos a ser hijos Exacto Pero te digo Señora Quiero que Escuche algo Que le va a decir su hija Porque yo La que lo conozco aquí Trixi es una buena niña Usted Dio a luz A una mujer Es Impresionante Y yo sé que ella Le va a decir algo hermoso Trixi Tiene una carta En sus manos Todo silencio Por favor Público Por favor El niño Trixi Por favor Mamá Algo que siempre He pensado Venga Trixi Sácalo Es que me gustaría romper Patrones contigo Nuestra relación Ha sido complicada Somos demasiado iguales Y eso nos afecta Somos secas Frías Peleoneras Y orgullosas Pero sé que en el fondo Existen unas ganas Inmensas De ser inseparables Dios te puso la tarea De ser mi madre Y a mí De ser tu hija Y lo agradezco Porque me has enseñado Muchas cosas Hoy en tu día Día de las madres Te digo gracias A pesar de todo Y que te quiero mucho Y te amo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Mira Trixi No estás para saberlo Pero tu mamá No quería incomodarte O sea No es que no quisiera Venir por otra cosa Sino ella lo que no quería Era incomodarte Porque en verdad Yo creo que Lo dice de todo corazón Te ama Ha dado la vida por ti La espero con mucho Con los papás Toca a veces ceder Y pues sí Como tal ceder La verdad muchas veces Que ella tiene unas formas Este De pensar Yo la respeto Le digo mi hijita Yo sé que usted Los tiempos en los que yo viví Con mi mamá Eran muy diferentes Yo me estoy adaptando Entiende esto Señora No tiene nada que explicar Porque ella es una mujer Muy libre Que aquí nos ha demostrado Cómo piensa Y es en gran parte Por la libertad Que usted y su marido Le han dado Claro Sí Yo le he dado Toda la confianza Porque sé El gran ser humano Que es Es una niña muy buena Es una niña Que tiene muy bonitos Sentimientos Que es muy confiada Que es muy Inocente De veras En serio No porque lo diga Porque es mi hija Es muy ingenua Entonces a veces Yo doy mi opinión Mijita Esto no me parece Esto lo otro Y inmediatamente Mamá Es que tú estás loca Tú no sabes A ver Espérame No No estoy loca O sea No estoy loca Ni me paso Ni es que esté Hasta está protegiendo De un ambiente En el que sabe Que está su hija Yo simplemente No te quiero frenar Yo quiero Que llegues muy lejos Que no seas Que no te parezcas Nada en mí Que seas mucho mejor Súperame por mucho Es muy valioso Un aplauso La señora Qué bonitas palabras Señora Sabemos Lo importante Que son los hijos Como dijo Trixie Son iguales Y sabe Y se lo digo De neta Que yo llevo un poco aquí Que he convivido con ella Es una mujer inteligente Hicieron a usted Su esposo y usted Una mujer Hecha y derecha A veces nos tenemos Que equivocar Trixie se ha equivocado Pero ella va a aprender Tengo que dejar Que aprenda Cuando tenga Ojalá la casita Chiquita que vive Muy pequeña Que vive en su casita Se la repartan No pero le digo Que su hija Cuando tenga sus nietos Se va a dar cuenta Exacto Que tal razón Tenía mamá Es lo que Yo le quiero decir Una cosa A ver venga Aprendemos a ser hijos Después de que somos padres Mi hijita Y solo aprendemos A ser padres Después de que somos abuelos Y todavía te falta mucho Bueno ahora si creo que es momento De anunciar Trixie Puedes decirle a tu madre Lo de la prueba de embarazo No 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 Tenemos otra sorpresa Tenemos otra Una Ah Más sorpresas Más sorpresas Una mamá más La mamá de don Ramón La mamá de Jessica La mamá de Jessica Venga un aplauso La mamá de Jessica Está bien aquí está Señora No se preocupe Está muy bien Ella le dijo Doña Elevador Señora ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tengesy Por favor Toma el micrófono ¿Cómo está? Feliz Día de las Madres Señora ¿Todavía sigue asustada Con el elevador? No ya bien Gracias ¿Está desestresada? Sí ya ya Me decía que Harry La de dio honor Algo así me habían comentado Pero no Bendito Ahí está Harry Momentos de angustia Me ajudo Tu mamá se había metido Una enojada brutal Y qué bueno Con justa razón Con justa razón Las mamás Se han de haber preocupado Mucho ese día Jessy adelante Si lloras Nos da más rating Si lloras Acuérdate Agarra el micrófono Que tú agarras Más gente nos ve Si lloras Mamá Primero que nada Gracias Gracias por Por darme la vida Gracias por Por enseñarme a vivirla Por enseñarme A sobrellevar Todo Y por ser parte De ella Agradezco Que tú seas Mi madre Y si me hubieran dado A elegir Te elegiría otra vez Sin problemas Porque Eres Eres muy especial Tú Tú eres mi madre Tú eres Tú eres Tú eres mi amiga Tú eres mi todo Quiero decirte Que gracias a ti He hecho muchas cosas Me das ese valor Que me Que me falta a veces Y me das Muchas esperanzas De muchas cosas Yo he aprendido Muchas cosas De ti Buenas y malas Y sé que Gracias a eso Yo también soy Una buena madre Así como tú lo eres Por ti aprendí Lo que es El verdadero amor Abrazo Bravo Suéltala 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 Yo no conocí A ese lado tuyo Yo no conocí A ese lado tuyo Pero Tu mamá y yo Queremos lo mejor Para ti Tú no eres Su padrastro Ahora Pronto Una colaboración Quiero que sepas Que así como tú Estás para mí En las buenas y en las malas Yo estoy para ti En las buenas y en las malas Que a pesar de todos Los pleitos y problemas Que tengamos Como quiera eso No importa Yo igual Voy a estar siempre Para ti A pesar de todo Así como tú lo estás Para mí Y te amo Te amo Te amo Demasiado Mami ¡Bravo! ¡Bravo! Qué bonito ver esto Adrián No quiero que se agüiten Los demás Pero Adrián Tienes que hacer Una noticia Ya No hay más mamás Por ejemplo Ahorita está Víctor Aquí Que está por ti Su mamá Se tuvo que regresar Víctor está En por ti Me casaré Ya está aquí Carnal Mi tía Mi tía vive Ven carnal De hecho No quiero dejar pasar Este momento Porque sé El profundo amor Que le tienes A tus padres Mi tía vive En Cuauhtémoc Si no me equivoco En Chihuahua En Cuauhtémoc Chihuahua La ves Tampoco No es como que la veas La ves un par de veces Por año Pero Pues así te tocó Desde Morrillo Justo en tu casa Hacíamos un desmadre Porque tu mamá Ya no vivía ahí Era donde podíamos Ser las fiestas Fue una juventud Distinta Crecer lejos De tu mamá Carnal Y por eso Cada que estás con ella Atesoras esos momentos Y sé que siempre le dices Lo que sientes A la distancia Hasta Cuauhtémoc ¿Qué le dirías A tu madre Si estuviera viéndote En este momento hermano? Yo creo que Si me está viendo Le mando un saludo A Ludim Ludim ¿Sabes qué? Ay Ya te vengo a llorar Mira No se lo digas aquí Mejor díselo La trajeron Desde Chihuahua Nunca pensé Que íbamos a estar Los dos a cuadro ¿Cómo estás? Feliz día de las madres ¿Cómo te va? Qué señora Ay Calma Si es que ella La señora Se iba a regresar A su ciudad ¿Verdad? A Chihuahua A Chihuahua Pero decidió quedar Para estar aquí Su hijo Y su hijo Le tiene unas bonitas palabras Así es La producción La va a pagar El vuelo Usted no se preocupa Oye Pues Las tenía preparadas No para decírtelas En persona ¿Verdad? Pero Creo que A diferencia Ay Dios De lo que dice Adrián Obviamente fue una adolescencia Una juventud diferente Al que a lo mejor no estuvieras Pero siempre estuviste O sea Nunca hubo una ausencia Simplemente físicamente no estabas Pero siempre había alguien cuidándonos Amigos de ella Nos cuidaba O sea Buscaban Cómo estábamos Y llegábamos a la casa Incluso las fiestas Que hacíamos ahí Le llegaban hasta Chihuahua La misma noche Y nos hablaba Para decirle Que le bajaron Ya me hablaron Que un tal Marcelo está desnudo Los vecinos Los vecinos Los vecinos Los que tenían comprados Mi tío Y le pasaban el reporte Entonces Pero es cierto eso En realidad No hubo ausencia Nosotros entendimos Que era parte De lo que estábamos viviendo De nuestra Pues no sé De nuestra etapa Porque también fueron 15 años Donde se vio un matrimonio firme Donde vimos lo que es El verdadero amor El que nos cuidaran No tanto a nosotros Sino a nuestros corazones El que Pues no sé Yo entré a la prepa Y yo nunca había escuchado Música Así como Locochona Así Entonces Nos cuidaba mucho Ella Ella es cristiana Vivimos de una De una familia cristiana Ha vivido Y Y siempre Al pie de la letra No es así como Cualquier Intachable Entonces Yo agradezco Bastante eso Muestra la integridad Me muestra Que hay personas buenas En este mundo Y doy gracias a Dios Que es mi mamá Y la quiero mucho Y también me apoya mucho Aunque siempre me da sermones Pero Ella sabe Pues el hijo que tiene Hombre ¡Bravo! No No acaba eso De seguir dando consejos Y sermones Para que vea usted Tía Ludin ¿Cómo se siente Tener un hijo como Víctor? Sé que no es el único También está su hermana Pero ¿Cómo se siente hoy Al verlo Realizado? ¿Feliz? Yo lo veo feliz ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que todavía Falta mucho Todavía falta Todavía falta mucho Este La verdad es De que son unos hijos Dedicados a Dios Desde antes de nacer Y yo creo Que los propósitos De Dios Siempre son grandes Maravillosos Mi hijo Se llama Víctor No solo por su papá Sino porque es Victorioso Desde antes de nacer ¿Y aviécer? Aviécer es Hombre valiente Aviécer es Hombre valiente Hombre valiente Victorioso Hombre valiente Hombre valiente La palabra ser En griego Viene de auxilio Entonces de ayuda Entonces también es Ayudador También es ayudador Y Víctor es ayudador Aunque Aviécer solo le decía Cuando él hacía Marcriadeses Sí El segundo nombre Para eso Entonces era Víctor Aviécer Quiero decirles Que estoy rompiendo Un récord Hay muchas apuestas En esta noche Picas altas Porque Este Siempre lloro Ah no lloro Pero yo hoy decidí No llorar Sí De felicidad Lloro siempre Lloro hasta por cuando Ora por los alimentos Entonces Ah que bueno Que bonito Se ve Se ve muy bien Esa mancuerna Que son como hijos O sea hijo madre Que se llevan muy bien Que se caen Sí Sí La verdad que sí Y la verdad es de que De que a veces Soy severa con él Pero Porque yo creo que Él tiene principios Y tenemos que respetar Los principios De nuestras familias La verdad es bonito Oye Me está diciendo Que hay que ir a corte Pero quiero Puedo hacer un anuncio rápido Sí Simplemente que me vaya a corte No Mi madre no pudo venir Se los digo neta No no Todos creen que es su risa No Tú crees eso Espérame Porque mucha gente sabe Mi madre sufrió mucho Al tenerme Yo nací de 8 kilos y medio No 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 De 8 kilos y medio Y luego salió el resto No amor Entonces mi madre sufrió mucho Al tenerme Sí está Y no Le quiero mandar un beso No están diciendo por aquí Que ya no veamos Pero le digo Mamá Si me ¿Por qué no se lo dices A ella? Aquí está La mamá de Mole La mamá de Mole Esa no es la mamá de Mole Esa no es tu mamá Esa no es tu mamá Esa no es la mamá de Mole Más al rato por ti me casaré Y vamos a escuchar ¿Qué tiene que opinar la mamá de Vicky? ¿Viene la mamá de Batman? No ¿Viene la mamá de Don Ramón? No, hay más mamás Hay más mamás ¿Me tuviste 8 kilos y medio? Nos falta elenco Nos falta elenco Gracias a las señoras madres De nuestro elenco Por estar aquí Por confiar en nosotros Ha sido un momento muy emotivo Que le den palabras al aire Y festejen ustedes también en casa Su mamá Si está ahí con ustedes Denle un abrazo Valoren siempre lo que ha hecho por ustedes Vámonos a pausa y volvemos Es en serio Esta semana nos acompaña El comediante Oscar Burgos No había nada en la televisión Que yo volteara a ver Nada me llamaba la atención Y el conductor Luis Carlos Ortiz Igualar al mayor goleador De todos los tiempos Además La reina de belleza Valeria Guajardo Jueves por la noche Canal 6 Buscas un sitio Donde degustar Deliciosos platillos del mar Arrecife La casa de los mariscos Es tu mejor opción Ven a disfrutar De la mejor comida del mar En Monterrey Contamos con gran variedad De aguachiles Ceviches Ostras Barra de sushi Torres Y tacos de mariscos En sus mejores presentaciones Deléitate Con nuestras deliciosas Aguas frescas 100% con fruta natural Horchata Mango Coco Guayaba Con piña Tamarindo Jamaica Entre otros sabores Te brindamos la mejor calidad Frescura Y experiencia única En cada uno de tus platillos Además de instalaciones Climatizadas Con un ambiente 100% familiar Visítanos En Avenida Río Pánuco Número 297 Esquina Comparicutín En la Colonia Roma En un horario De lunes a viernes De lunes a miércoles De 12 pm A 9 pm Y de jueves a domingo De 12 pm A 11 de la noche Por este mes Tenemos una promoción Dos por uno En todos nuestros sushi Arrecife Una experiencia única De sabores Visítanos Continuamos Menos tráfico Más vida A veces menos Es más Como pan Cero 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 bimbo Con cero por ciento azúcar Y grasa añadidas Con cero cero bimbo Acá estamos con este especial De las madres Acá está la mamá de Franco Qué chulada La mamá de Jessica La mamá de Gran Memes La mamá de Jordi Qué bonito momento Ni se diga mi tía Ludin Cómo estás por acá La mamá de Trixi La mamá de Jair También Sé Me platicaba Señora Laura Que perdiste Lamentablemente Hace cerca de 20 años Se adelantó en el camino Tu señora madre Lamento eso Pero Te trae Recuerdos positivos Este día Cómo lo vives Pues son recuerdos Positivos Cuando estaba ella A partir de que La perdí a ella Pues Mi vida Nunca he terminado De asimilar Y de curar La herida Que Por lo cual viví Que ella me pidió Cuando ella estuvo Muy mala Pídele a Dios Que si soy de él Me recoja Y si soy tuya Pues que me deje La agarré de sus manos Me abració Me dio La bendición Y falleció Mi mamá Tienes una carta Ahí que estoy seguro Que De una u otra forma Ella Va a recibir Tus palabras Silencio A mi amada madre Hoy para mí Es un día Hoy para mí Es un día Muy triste Fecha Que no cierro La herida Que tengo Porque Porque siempre Serás el amor De mi vida Yo cuando tuve Era niña Más linda Y rica La más rica Del mundo Porque a mí Porque a mí No me había No tenía soledad No había tristezas Porque tú llenabas Todo ese Todo ese hueco En mi corazón Pura felicidad Pura felicidad Cariño Amor Siempre fuiste Si serás Mi amiga Mi confidente Porque siempre Estuviste a mi lado Cuando Cuando tú te enfermaste Eso ya lo dije Que estuviste Muy grave Pediste Estuviste en cama En el hospital Y me pidiste Que le pidiera A Dios Que si era de él Me recogiera Y si era tuya Que me diera la salud Y yo Oré con mi mamá Y le pedimos a Dios Y Dios quiso recogerla Eso Laura Que bonitas palabras A pesar de que Ha pasado ya tiempo Las sigues recordando Como si fuera Como si fuera ayer Mira el monitor Laura No viste El monitor El monitor Ahí estaba una foto Es una foto de tu señora madre Si podemos pasarla De nuevo que no Ahí está Que hermosa mujer Que hermosa Besos hasta el cielo Mi amor Te amo mami Silvia Puedes pasar aquí Con nosotros Que rica Expresión Te voy a decir Tu señora madre No pudo venir Pero Adrián Nos mandó Nos mandó un video Si no me equivoco Así es la producción Si podemos Mostrárselo a Silvia Y vamos a escuchar Tus palabras Después Tag de la mamá Y el hijo Quien se levanta Más temprano Quien es el más Desordenado Quien es el más Enojón Quien tiene más ropa Quien toma más Quien ronca más A quien le huelen Los pies Quien es más alto Quien es más risueño Quien se echa Más pedos Quien es más Gracias mamá Por ser una de las mejores Madres del mundo Y quiero que disfrutes Este día Porque te lo mereces Y te amo mucho Te mostramos un beso Y un abrazo Me ando escondiendo Porque todo el día Hemos estado juntos La León y yo Trabajamos desde casa Pero hoy Chetita Hoy es día de las madres Es un día Muy especial Y tengo que agradecerte Que me diste El mejor regalo Que un hombre puede recibir Me hiciste papá De dos hijos hermosos Estoy muy orgulloso de ti Muy orgulloso De todo lo que has hecho Muy orgulloso De verte en donde estás Y sé que vas a llegar Muy lejos Pero Por el día de hoy Y por toda la vida Te voy a agradecer Que me hiciste papá De dos hermosos hijos Muchas gracias Chetita Te amo Bravo Ya cuánto de casado Llevas tu madre Justamente este sábado Cumplimos 13 años 13 años ¿Dos niños? Dos niños Feliz día Feliz día Felicidades a tu marido también El gran Santa Claus Sí, sí, sí La verdad es que Siempre va a ser tu casa esta Él es parte fundamental De este programa Y pues creo que todos Nos sentimos muy contentos Aquí con El liderazgo que tienes Los consejos que nos das Siempre estás ahí Para ayudar al prójimo En este programa Feliz día de las madres Silvia Y nada Pues eso La única mamá Que tenemos en el elenco No, Jessica Jessica también Usted también es madre Así que también La felicitamos El día de hoy Jessica Fer Mi querida Fer Oguchi Futura madre Estoy seguro que La madrecita de Pacote La madrecita de Pacote También Fer Desde Monclobita la bella Si no me equivoco Fuimos este fin Nos dijo algo tu mamá Te grabamos este video Vamos a ver la producción Que es lo que te preparo Hoy Día de las madres Agradezco a Dios Por concederme El milagro de ser mamá Y dedicarte Estas palabras Mi hija Fer Eres uno de los tres Grandes regalos Que Dios me dio Con tu llegada A nuestras vidas Llenaste de alegría En nuestra casa Con tu sonrisa Tus carcajadas Tus ocurrencias Tu positiva explosividad Tu calidez Hoy que eres mayor Sigues contagiando Con tu actitud Sigue llenando De alegría Carcajadas Y vibración En nuestras vidas Que mejor regalo Para una madre Que ver a sus hijos Realizados Agradezco al programa De Adrián Marcelo El que te hayan abierto Las puertas Hacia la realización De uno de tus Más grandes sueños Felicidades a todas Las mamás De tus compañeros Y a tus compañeras Mamás Así como A las del auditorio De Adrián Marcelo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué educada! Ya vemos De dónde De dónde viene La finura La finura Y la clase Y la educación Que tienes Fer Tu señora madre Se ve que es una mujer Extraordinaria Extraordinaria, perdón ¿Tienes una carta ahí? ¿O una cartulina? Mira, traigo una carta Y también una cartulina Al igual que el año pasado Que está muy sencilla Pero dice Te amo, mami Mi mamá Nunca tuvo la vergüenza De mostrarnos a nosotros Sus hijos A través de detalles Como este Que nos amaba Que estaba orgulloso Orgullosa de nosotros Así es que yo aquí Abiertamente en la televisión Le quiero demostrar lo mismo Que la amo Con todo mi corazón Y pues que espero Que Dios me la preste Muchos años más Es una carta ahí A tu mamá De Monclova y mi hijo Que la plaza Está caliente ¡A ver! Vamos con tu carta Y luego con tu carta Silvia Porque también te faltó tu carta Falta la carta De Silvia a su mamá Y vamos con la carta De Fer a su señora madre Mami Una palabra tan pequeña Para el enorme corazón Que tienes No importaron las batallas Las complicaciones Ni los desvelos Siempre estuviste presente Ya son 40 años De trabajo Y al día de hoy Sigues demostrando Dentro y fuera del aula Tu pasión La enseñanza Descubriste que parte De mi personalidad Es ser independiente Y me permitiste serlo Incluso Me dieron la oportunidad De irme de casa Para buscar mis sueños Estando aún muy joven Posiblemente Me hubiera perdido En el camino Yo sola Pero el haberme enseñado valores Y que el respeto Y la dignidad Hacia mi persona No hay nada Que los pueda comprar Me forjaron el carácter Y la mujer Que soy hoy Me inculcaste El amor a Dios Y la fe En que todo es posible Y que una oración Es el arma más poderosa Y la única Que puede cumplir milagros Después del accidente Me demostraste Lo fuerte que eres Y que por tu familia Eres capaz De regresar A la vida Y de volver Literalmente A ponerte de pie Sin importar El pronóstico En contra Me enseñaste Que todo se puede Con amor Esa frase Que siempre usas Y que al día de hoy Cuando la aplico Sigue transformando Personas y situaciones En mi vida Gracias por los abrazos Que curaron el alma Los besos Que me regresaron La esperanza Y las pláticas Que me reiniciaron La vida No importa mi edad Siempre necesitaré De mi mami Te amo Que bonita carta Le hiciste Dijo Batman que quería pasar Pero le dije Tus papás A los papás de Batman Los mató Un ladrón A Marta y a Thomas Marta y a Thomas Wayne Fueron asesinados Brutalmente A manos de un bratero Por el guasón Y les quería quitar Un collar Un collar de perlas Que bueno Y para collares Los de Silvia Que tiene la carta Para su madre Porque también No quería yo preguntar Pero Sí Pongo un contexto Por favor Desde que yo Tengo una vida Diferente Digamos Vengo de una familia Disfuncional Muy funcional Mi vida Estuve con mi papá Mi papá fue mi mamá Durante prácticamente Toda la vida Y al fallecer mi papá Aparece nuevamente Mi mamá en mi vida Y la verdad Desde que estamos Construyendo Una relación Nos estamos conociendo Y es por eso Que me atreví Y agradezco El tiempo Para poder dedicarle También unas palabras Aún y cuando Estamos justamente En ese proceso Ok Silvia Que valioso ¿A los cuantos años? Te puedo preguntar Sí Nosotros nos separamos Cuando Yo soy la mayor De cuatro hijos Y nos separamos Cuando tenía yo Como unos siete años ¿Y la abueliste a ver cuándo? Alrededor de hace unos Sí nos veíamos Ocasionalmente Era así como Ok Yo sé que tú eres mi mamá Pero no convivíamos Nada Y ya la convivencia Yo creo que fue bien Cuando nació mi segundo hijo Hace unos cuatro o cinco años Más o menos Ok Y bueno pues Va dedicado para ti No voy a negar Que es un poco difícil Escribirte Porque hay tantísimos Sentimientos desbordándose Pero contrario A lo que yo creería Incluso Contrario a lo que sé Que tú también creerías Son sentimientos buenos Lindos Y con un amor naciente Independientemente De la historia Que tú y yo Hemos escrito Hoy me doy cuenta Que estoy dispuesta A plasmar En este capítulo De mi vida Tu presencia Quiero experimentar La dinámica De madre e hija Me entusiasma Y pues gracias Te doy dos mil bolas Si no lloras Ya está llorando Dos mil pesos Dos mil pesos Venga bueno ya está Adelante Pacote Dos mil si no llora Dos mil si no llora Sante agua Es muy hermoso Pacote Ánimo Pacote Bueno al menos Lo intentaste Ahí va ¿Te ayudo carnal? Ahí está Doña Lupe Se llama tu señora madre ¿Verdad? ¿Así se llama? ¿O estaba Mamando Cristóbal? ¿Se llama Doña Lupe Tu mamá? Esta es la carta Que hizo Pacote Ya lo conocen Es muy muy sensible Pacote Es una persona Que siente Por mil Y vamos a escuchar A través de mi voz Lo que Pacote Plasmó Con palabras Jefita No necesito De un día En especial Para hacerte Saber Lo mucho Que la quiero Y lo agradecido Que siempre Estaré con usted No me queda más Que decirle Gracias Por todo su apoyo Por nunca Hacerme sentir Solo Por ser mi mejor Compañera Y le prometo Esto Es poco De lo que puedo Lograr Le prometo Que esto es poco De lo que puedo Lograr Jefita Recuerde Ese feo episodio En la pandemia Y que juntos Y con la bendición De Dios Salió adelante Y demuestra Lo fuerte Y guerrera Que es Dios Me la permita Más años conmigo Para seguir disfrutando De su compañía La quiero mucho Jefita Hilda Hoy y siempre Lo quiere su hijo Paco Su Pacote Que bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay Qué hermosa Carta Escucho 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 Ahí estoy Probando Sí Ah 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 ya Dejuntame más Viene una señora Más ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola Adri Muchas gracias Mi amor Te quiero muchísimo Muchísimo Y le doy gracias A Dios Porque me eligió Para ser tu mamá Hijo Es Eres un regalo En mi vida Te quiero Para siempre Ya sabes Ya sabes Ya sabes Que siempre Te llevo en mi corazón Y no hay mejor regalo Mi amor Que me puedas dar Más que Verte feliz Verte feliz Me llena el alma El corazón Y es un regalo El más grande Que puedes ofrecerme Y hay otro regalo También Que ya me diste Y que es La chaparrita Haberla traído A la familia Para nosotros Es un gran regalo Que Dios te bendiga Siempre Hijo Te amo Con toda mi alma Y con todo mi corazón Y sabes que siempre Siempre Estaré para ti Con el alma Y con el corazón Mi rey Con todo mi hijo Con todo mi rey Te amo A mi te amo Mi mamá Le mando un abrazo Anda ya En donde vive ahora Con mi señor padre Ya se mudaron de casa Entonces ¿Casa? Sí, sí, sí Se fueron Se fueron 26 hectáreas Pero tengo Una cosa que sí Te voy a decir César Lozano Es el patio Pero luego una cosa Tengo el gusto Conocer a tu señora madre Mis respetos Para esa señora Digo para todas Ustedes también Pero tener cuatro hijos Que yo Vaya que hijos De la china Hilaria Y ser una señora Que une familias De esas señoras Que júntate Llévate a mis hijas Las quiere Como si fuera Llévatelas allá A mi esposa Entonces tía Le mandamos un saludo Que le aprecio mucho También al viejón Para la edad que tiene 27 dormidas Le mando un abrazo A tu mamá Que tuvo el placer De conocerla En el evento De diciembre Por primera vez Y ya Descubrí de dónde Viene esa magia Que tienes Esa chispa Le mando un abrazo A tu señora madre Que es clave Por todo lo que eres tú Yo creo que también Se lo debes a ella Pero parece que No acaba esto aquí No acaba esto No acaba La cámara 3 A ver Cámara 3 Por favor ¿Qué dices? Ay mi señora madre ¿Qué le dices carnal? Tu mamá es clave Gracias Mira nomás ¿Qué mujerón Tu señora madre carnal? La quiero mucho Hemos tenido muchos problemas Porque sabe ella Que pues yo tengo Pues problemas de jugada De su esposa Güey Déjate Robó Robó bancos No la agarraron No le voy a decir algo bonito Mamá te quiero mucho Siempre Has sido No 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 Estoy dando No No la verdad Me llevo Yo era tú Pacote Yo era tú Me llevo muy bien Con mi señora madre La verdad Nos llevamos Nos llevamos muy bien Siempre ha sido Y tenemos el mismo carácter Y me intrigo con Trixie Que de repente Nos topeteábamos Este Yo sacaba el cuerno Y ella sacaba el cincuentón Pero Tengo una mamá Toda madre Ahorita Gracias a Dios La tengo conmigo Ahorita está trabajando Otra vez Ella es estilista Durante muchos años Y regresó A trabajar A esto Del estilismo Está allá en San Pedro Si quieren ir Pero tiene que gastar Más de 50 mil pesos Para esa estética Donde ella está trabajando Pero decirle Te amo madre Te quiero mucho Y le digo Gracias Dios Por tenerla conmigo Y ver mi Mi nueva casa Estar conmigo Con mis hijas Quiere mucho A sus nietes No le parece Que tenga un amante Pero eso lo estamos platicando Con Con la psicóloga Quierela Quiere Stephanie Es parte de la familia Te amo mamá Te quiero mucho Si me estás viendo Te amo Cristina Rodríguez Treviño Eres la mera pirinola Te quiero Gracias mamá de Mole Por regalarnos a su hijo Y ahora Bueno Ahora sí Todos Todas y todos Fuimos consentidos Con algo con nuestra mamá Ya se llevaron a loquito Ya llegó La gente de seguridad La dinámica es la siguiente Oye Yo no paso A mi no me dejan pasar A mi me piden ID Ya estos Meten a locos Trae un cromosoma menos Y aquí estaba el vato Aquí estaba No Si tengan cuidado Tengan cuidado Esta es su casa Pueden venir siempre Pero Este güey estaba bien locoto Pero ahora sí Funciona así Todos en línea Todos por favor Vengan los conductores Por favor Es una dinámica Que queremos con las mamás Para ver Que tanto están Sus madres dispuestas A castigarlos Cuando es necesario Cuando fallan Un buen pellizcón De una madre Un consejo Perdóname Disculpa Ponte de este lado Un cinturón No sé Algo Un correctivo Es lo que hace Que cambiemos En la vida Mi mamá Me metía A unos jabs Y ganchos Que nos reformemos Que nos reformemos Así que Van a tirar Van a encestar Si encestan No pasa nada Si fallan Su mamá Les tendrá que dar Un gochazo A ustedes La mamá da gochazo Meme Comenzamos contigo Ástale Señoras Vénganse De este lado Por favor Desde aquí Para las señoras Que nos están viendo Si llega a fallar Uno de sus hijos Se le va a poner Aquí hay un seguro Que se llama No duele No va a doler No va a doler Hazle Hazle honor A tu abuelo La intenté fallar Trixie Va Jessica Él es bien creído Dale Vas Trixie O como gustes Si quieres No pues Ya que ya estoy aquí Pero desde aquí Está bien Pero bríjale Mira Trixie Otra 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 Una más Se lo van a dar Con coraje Trixie Pásale allá Señora Por favor Tiene que usted Tiene que usted Darle el gochazo A Trixie Playera Y ahorita creo que La mamá de Trixie Lo va a dar Con un Globago Aquí está señora No duele No se preocupe Pero ayúdale Cuídame esta señora Laura Agárrate el fierro Hay que estar Por acá Por acá Aquí está Va a dispararle Ay qué miedo No le dé pena Si yo no te un trago De algo No No más píquele No más píquele Cuidado Ay no ya no quiero nada Usted tiene que dispararle a su hija En qué momento Espero No puedo No puedo No le dio 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 Vamos a la bomba Jordi Jordi Su mamá no va a participar La señora no puede pasar Por favor Ah Uno más Uno más Uno más Para que tu madre No te tenga que Doña Jordi Te va a mochar Vamos Jordi ponte Y viene Doña Tere ¿Verdad? Por favor Usted tome Mire mire nomás Usted sí sabe Defender el punto De la chavira Para el punto ¿Vieron? La agarró Ahí está Aguas 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 Ahí dispárenle Señor a su hijo Ahí está Ahí va Ahí va Aguas Aguas Le dio la mano Le dio la mano Aguas Le dio la mano Jordi Le dio la mano Ay duele un chorro Carnaval Duele un chorro Güey Duele un chorro Si yo lo entiendo Jair Jair Villarreal El gran Jair Señora prepárese Por si ¿Qué dice? Ay ¿Qué dice tú? Un poquito más de vuelo No, no, no Venga Jair Venga Jair Esa es la buena Esa es la buena Venga para acá Venga para acá Si ahora por favor Venga para acá Franco A ver Franco Franco Si te veo bien peor Si te veo bien peor Ahí está Franco ¿Dónde está? Venga señora madre Señora Doña Doña Jair y Lumi Doña Franco Aquí está Franco Por favor Haz que tu madre Te castigue Señor Aquí está Dele atrás Dele atrás Dele abajo Así está bien ¿Dónde lo iba a agarrar? Ahí está No están arriba señora No están arriba Le vamos Ahí está Ahí está Más disparen No tiene razón ¡Oh! ¡Qué onda! Víctor El gran Big Big Venga Vic No falles por favor Porque Más adelante ¡Oh! ¡No te has falto! Víctor se lo da a su mamá ¡Ah! Jessica ¡Víctor se lo da a su mamá! Jessica Jessica Víctor se lo da a su mamá No, no ¿Cómo crees? Las señoras madres hoy No pueden ser castigadas Venga Jessica ¡Víctor! ¡Víctor! Oye Me están diciendo ¿Dónde compró El mosquitero Jessica? Tírale bien 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 No puedo dejar de ver su trasero. Señora, venga para acá. Olé. Échele. Castigue a su hija para que vea que sí. Que bailen las dos juntas. Una nalgada, una nalgada. Que lo cambia por un baile. Está bien, está bien. Ahí está ya. Vayamos, vayamos. No castigamos a Jessica, que también es mamá. Por cierto, te salvas porque también eres mamá. Entonces, feliz Día de las Madres también a Jessica, que forma parte de nuestro elenco. ¿Quién sigue? Tenemos que ir a una pausa. Ha sido un halago. Le mando un abrazo a mi señora madre, a mi abuela, a mis dos abuelas, que son madres. También a mis tías, a todas las mamás que conozco, a las esposas de mis amigos. Las quiero mucho y sobre todo a mi mamá, carnal. Feliz Día de las Madres. Vamos a quedar para ellos, carnal. O sea, mi mamá fue la única que le dio a su hijo. Sí, prácticamente sí. Yo quiero... Hay una mamá que no hemos mencionado. Mamá, tú me... Carnal, la mamá de... Antes de eso también, la mamá de nuestro agente de staff, del buen Sosa, de Muletas, de Rafa que hoy descansó, de toda la gente que aquí trabaja en el canal, a las que son madres que trabajan en producción, a la mamá de Chilo, a la mamá de Cristóbal, a la mamá de todos los productores de este canal también, carnal. Yo admiro a un cantante, se llama Camilo Sesto, y admiro a su mamá. La señora Sesta, su mamá Sesta. Sí. Mamá. Mamá sí. Mamá sí. Meme tiene un mensaje importante, Meme. Así es. Así es, tengo algo que decirles. Ya perteneces a Rushbed.mx. El casino de Rushbed.mx te brinda la mejor experiencia en línea. Si lo que buscas son oportunidades de ganar y promociones 24-7, estás en el lugar indicado. En este casino en línea descubrirás una amplia variedad de juegos, torneos exclusivos con créditos otorgados por Rushbed.mx, bingos gratuitos y casino en vivo. Todo esto para ofrecerte la mejor experiencia de juego posible. Además, con un chat casino que te brinda posibilidades de interactuar con otros jugadores mientras participas por premios. Descarga la app, regístrate y juega en el casino de Rushbed.mx que te brinda más formas de ganar. Bueno, Adrián, vamos con ustedes. De regreso al estudio. Adrián está hablando a su mamá, pero vamos a un corte y regresamos. Con todos ustedes. La semana pasada, en Por Ti Me Casaré, las participantes se someten a la primera prueba del reality. Esta es la dinámica de la noche. Dentro de estos sobres hay preguntas de cultura general. Hoy iniciamos ya con las pruebas. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Inciso A. Luis y sus cinco monedas. Pregna de Zares. Demasiado fuerte. Thriller de Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson. Thriller. ¿Cómo se dice en inglés? Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se dice... Siguiente. ¿Cómo se dice siguiente? En inglés. Happy birthday. La pesta a la polla. En la serie de Dragon Ball Z, Goku se enamora de una chica. Dime el nombre de la chica, no, de la chica. ¿Cuántos años tenía y cómo se llamaba su papá? ¡Ya basta, mule! Bulma. ¿Cuántos años tenía Bulma? 22. ¿Cuál era el nombre de Bulma, del papá de Bulma? ¿What? Papá Bulmo. De los siete enanos de Blanca Nieves, ¿cuántos tenían acondroplasia? A ver, ¿te acuerdas de alguno de los siete? Sí, Tontín, Dormilón, Gruñón. Cerda. De todos esos, claramente se ve en la película ¿cuántos de ellos tienen acondroplasia? Suena raro, entonces el raro era Tontín. Entonces, uno. Toques para Cerda. ¡Toques! ¡Toques! ¿Víctor ya tiene a su favorita? Hay mujeres que te inspiran a casarse con ellas o hay mujeres que te inspiran a tener un sexo violento. Pues mire, aquí en... Primeramente podemos ver que tenemos chicas bastante agraciadas a la vista. ¿Quiénes fueron las afortunadas de tener una cita con Víctor? Víctor, tienes que escoger a tres porque esta semana comienza ya las citas. ¿Con qué tres chicas quieres tener? Agarra el micrófono. Sí me gustaría tener una cita contigo. Lizbeth, ven, muy bien. Primeramente Almendra, me encantaría seguir conociéndola. Vente Almendra. Almendra ya ganó. Dice que te quiere... que te quiere conocer la nuez. Almendra. También me gustaría mucho conocer a Madeleine. Ah, me quedé agachado. Una doblecita con Alia me encantaría. Alia. Increíble, ¿verdad? ¿Qué sucederá esta noche? Descúbrelo a continuación. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, damos comienzo a Por ti me casaré en vivo. 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 Y para conducir este gran, espectacular, fantástico, maravilloso, genial, genial, e impecable reality, quedan con ustedes Adrián Marcelo I e Iván Femat Lamole. Bienvenidos. 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 Anita, me mensaje. Ya, ya, ya se fue a dormir la diputada del octavo distrito, Anita González, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hoy tenemos jurado de lujo porque está de entrada la mamá de Víctor, que es la más importante sin agraviar al resto de las madres, la mamá de Meme, la mamá de Franco, la mamá de Trixie, la mamá de Yair, la mamá de Jordi, la señora Tere, Silvia, por supuesto, y la señora Laura, que no es madre, pero le encanta el cuadro. Hay que hablar con ella. Directamente del cuadro. Hay que hablar ya con ella, si se está teniendo el control de esto, pero vamos a presentar al que hace todo esto posible, ha estado conociendo a las chicas, tuvimos entre semanas citas. ¿Cómo les fue, chavas? ¿Todo bien? Bien, estuvo bien. Vamos a recordar un poquito del protagonista para que conozcan más a este chef, licenciado en gastronomía, un profesional, un hombre, en verdad, de corazón increíble y que tiene sus negocios, aparte de que cocina en Viva la Vi, sábados, el show, el musical los viernes y, por supuesto, aquí en Adrián Marcelo presenta. Él es Víctor Espino. Espino. Mi nombre es Víctor Espino. Tengo 33 años. Estudié una licenciatura en administración gastronómica con una acentuación en operación de hoteles y restaurantes. Desde chico, mi pasión ha sido la cocina y la vida me ha llevado hacia la cocina. Mis papás se divorcian cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años. Estaba en la preparatoria. Me quedo viviendo con mi mamá. Mi papá se va a otra casa. A partir de los 16 años, mi mamá consigue un trabajo en Guadalajara, por lo que nos deja a mi hermana y a mí cuidándonos con una anana. Mi miedo más grande era no encontrar mi pasión y creo que la encontré. Al momento de estar estudiando gastronomía, empiezan las dudas no es lo mismo el que te gusta cocinar a vivir de la cocina. Mi última relación formal fue hace cuatro años. Las prioridades cambian. El tener un negocio nuevo te consume todos los días. Creo que amar es una palabra que es muy compleja. A pesar de todas mis... de todo lo que yo hacía, la prioridad era ella. Creo que por la inexperiencia que teníamos ambos, nos hicimos como que mucho daño. Fui muy dependiente de esa primera relación. No quiero... No sé si ese fue amor o sea que la amaba, pero fui muy dependiente de una relación tóxica. ¿Víctor nunca ha amado? Qué buena pregunta. Yo creo que... amo muchas cosas, sin embargo, una... nunca he tenido una pareja a la que yo haya amado. Son ya 33 años que... que... que como... dices, creo que no he amado. Tengo miedo a... a qué va a pasar de mí en... O sea, ahorita no tengo miedo de estar solo porque tengo muchas cosas que hacer, pero luego qué va a pasar cuando ya no tenga esas cosas. Me da miedo el futuro de... de nunca encontrar a alguien con quien compartir. Busco una... pareja que me rete día a día, que también pueda yo compartir su vida conmigo. No quiero un complemento, no quiero a alguien que venga nada más a decirme que todo está bien, me gusta que tengan iniciativa, me gusta que estén abiertas a nuevas actividades, que no le tengan miedo al que dirán, busquen o él o ella mejorarse y que todos los días busquen algo nuevo para su vida sin necesidad de que yo esté en ella. Y aquí está el gran protagonista de Sporting de Cusare 3.0. Hoy aquí en Adrián Marcelo presenta fuerte el aplauso de todo el público, las chicas y las madres, Víctor, Víctor Espino. ¡Víctor Espino! ¡El gran Big Big! ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo estás? Qué bien te ves, qué guapas. Te viste Daniel Barrientos, ¿verdad? Daniel Barrientos, los mejores trajes, vean nada más, este verde con textura y además también te ayudan con tu cambio de imagen. Sí, te ves increíble. La verdad es que está increíble, te lo hacen a la medida. Puedo preguntarle a una de las chicas, tú ves a Víctor, lo ves ahí, se te hace guapo, ¿cómo te gusta? ¿Con saco verde o con saco café? ¿Con saco verde? ¿Te gusta más lo verdoso? Sí, más colorido. ¿O saco rojo? ¿Uno blanco no te gustaría? ¿Saco blanco? ¿Saco negro? ¿Saco negro? ¿Saco frijoles? Vamos a preguntarle a las chicas cómo les fue, ¿con quién tuviste cita, Víctor? A ver, Madlen, Almendra, Lisbeth y Alia. A ver, ya tiene el teléfono, el micrófono, Lisbeth, platícanos de una vez cómo te fue antes de ver la cita. Pues la verdad estuvo demasiado divertido. Demasiado divertido. Le mostré muchas, muchas cosas de mí a Víctor que nadie conocía. Entonces, pues sí. ¿Depredador? Vamos a ver la cita y pendiente, tía Ludín, porque me gustaría mucho que vieras y que también le dieras un consejo a Víctor o sobre todo una advertencia si crees que por ahí no es. Porque el ojo de una madre no se equivoca. Ese es ojo de loca. Tía, le quería decir qué le parece a la chica. Usted sabe el gusto de su hijo. Tenemos flaquitas, tenemos, ¿cómo no están flaquitas? Otakus. Otakus. Hay bufete, esto se ha notado. ¿Usted cómo ve? Lo que ha visto usted con su hijo, ¿qué es lo que más o menos le atrae? Bueno, para mí lo más importante es el corazón de las personas. Correcto. Eso es indiscutible. O sea, yo creo que ellas son unas lindas jovencitas y yo quiero decirles que mi hijo tiene un lindo corazón. Él es un hombre muy trabajador, muy honesto, muy respetuoso, muy cariñoso, muy protector y yo creo que lo más importante es el corazón de ustedes. Es su suegra, así que... Se los puede reventar. Es una maravillosa reflexión fijarse en el corazón y creo que Víctor lo que yo conozco de él y que vaya que lo conozco siempre ha demostrado que no es alguien superficial ni anda buscando un trofeíto o un llavero, sino una mujer que sea complemento y en verdad el físico ahí está en segundo término. Así que chicas, todas tienen una oportunidad con Víctor. Vamos a ver la cita, ¿te parece, Lisbeth? Sí, estaría muy bien. Vamos a ver la cita de Víctor Espino con Lisbeth. Vamos a ver. Así es. Yo ya muero de hambre y solo espero que no le haya pasado algo. Liz, ¿cómo llegaste así? ¿Qué fue todo eso? Ay, no, es una nueva aplicación, no es en carro ni en moto, hay superficie. Bendito Dios, estás aquí, está bien preocupado, no sabía qué pensar, pensé que te había pasado algo. No te preocupes, ya estoy aquí y esta noche estoy todo para ti. Ay, ¿pero qué es esto? Es un pepino, este pepino me lo dieron para cuidarlo y esta noche quiero darte mi pepino. ¿Aceptarías mi pepino? Ay, Dios mío, está muy grande, me lo voy a comer todo. Primero, vamos a cenar con Maholi. Sí, pero llévame cargada. Hola, ¿cómo estás, señora Soraya? Oiga, pues ya sabe, lo de siempre, yo sé que aquí me tratan excelente, me tiene una sorpresa, ¿verdad? Claro que sí, ya sabes que aquí va a ser tu mejor cita romántica. Yo tengo una dinámica, me gustaría que me contaras tu vida en dos minutos. Bueno, yo nací en Monterrey y mis papás se casaron por mi culpa porque prácticamente mi mamá se casó embarazada, pobrecita, ¿verdad? Entonces, digamos que después de eso ellos empezaron a pelear, se divorciaron como dos veces, se volvieron a casar, luego nació mi hermano, luego nació mi hermana y pues ahorita están separados porque mi mamá no lo soporta. Entonces, vivo solo con mi mamá y mi hermana y mi hija y mi papá hoy a la vuelta prácticamente tiene rumis porque pobrecito no puede conseguir pareja. De verdad, Liz, te entiendo completamente. Pero bueno, hablemos de cosas más importantes. Yo creo que puedo ir pidiendo el menú. ¿El menú? Yo quiero una ensalada, una mezcla de lechugas aliñadas en aceite de oliva con un poco de frutos rojos, un poco de cacahuate carampiñado y el aderezo raspberry de la casa, por favor. Y para ti lo mismo, ¿no? ¿Qué? Claro que no. Yo quiero un sampler y para la entrada quiero unos aros de cebolla pero que tengan mucho queso encima. También, por favor, unas papas a la francesa y unos dedos de queso. ¿Por qué te hiciste un tatuaje de un abanico en el pecho? No, es un abanico. ¿Entonces qué es? Es el símbolo de maldición de Kimimaro en la ruta. ¿El símbolo de qué? Kimimaro. Así se llama, saca huesos por las manos. Bueno, pues yo no he visto ese anime, pero algo que me gusta mucho es la cultura japonesa. Me gusta mucho su voz, cómo habla. Oni Chandaizuki. Esta chica es perfecta. Es la otaku más sensual con la que he estado. Oye, está riquísima esta ensalada. ¿Qué tal están tus? Bro, que te manchaste un poquito. ¿Me limpias, por favor, porque estoy ocupadísimo al comienzo? No te lo había platicado, pero mi religión no me permite limpiar con servilletas, entonces creo que la manera en que hay que hacerlo es obviamente con la lengua. Ok. ¿Cómo? ¡Ey! 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 ¿Cómo? Pero espérame. Es la primera cita. Oye, permite, no la besé. Le limpie el barbecue que traía. Te querías gato de esos de... A ver, a ver. Pero eso es un beso... ¿Qué? ¡Ah! ¡Nadie! ¿Es un beso? ¡Nadie! ¡Nadie! Eso no es un beso... Eso se llama acicalar a tu prometida. ¿Qué tal el pH, Lisbeth, del buen Víctor? Buen pH. Es cuestión de religiones porque pues... Imagínate si te pones barbiqui en otro lado. Vamos a seguir viéndola. Vamos a seguir viéndola. ¡Qué bárbaro, Víctor! Listo. Pero ¿sabes qué? Estoy un poco incómoda, yo no como así. ¿Y cómo comes? Cierra los ojos, no quiero que veas eso hasta que estoy listo. Ok, ok. ¿Ya? Llamero, llamero, llamero. ¿Ya, ya, llamero? Ahí voy, ahí voy. Ya, ándale. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó ahí, amiga? Cuestiones de flexibilidad. A ver, otra vez, otra vez. Quiero ver eso, otra vez. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Ahí voy. Tiene la pierna atrás de su nuca, güey. ¡Cachín! Para pudir el baño regularmente, es para la digestión, lo mejor eso es comer. O sea, te estaba haciendo la posición del DJ. Pierna aquí, pierna acá y luego. Pero, ¿puedes hacer todo aquí? No puedo, porque traemos saldita. Sí, claro. Por eso queríamos dar. Te protegemos. Te protegemos. Por eso mismo. Pasa la silla. Pasa la silla. O sea, sí puedo, pero pues... Puedes hacer eso aquí. De espalda, de espalda. No, de espalda, de espalda. ¿Nos da rating? Ok. A ver, me pasa la silla, por favor. A ver. Y quiero escuchar. Yo digo que de espaldas, para que nomás no veamos. O sea, sí. Sí, sí. A ver, así. Sí, no sé. Si quieren, no vemos. Acá nos ponemos. Así pudo la primera. Oye, olió raro. A ver, otra vez. Dame otra vez. Dame otra vez. La cara. Oye, increíble flexibilidad y sin calentar, ¿eh? ¡Cristo vive! Burritos, burritos. ¿Qué llegaste a ver? No, no, se ve el cuajo completo, hermano. Vamos a ver la conclusión de la cita y a escuchar a la mamá, la futura suegra de Lisbeth o no, o no. ¿A poco crees que tú nada más puedes hacer eso? Cierra los ojos. Abre los ojos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo pudiste hacer eso? Para eso, güey, alguien. ¡Guau! Oye, Liz, digo, ya que nos estamos conociendo, me gustaría saber también qué atributos tienes. Me voy a meter el puño en la boca. ¿Qué? A ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Señoras, señoras, la ganadora es... ¡Por ti! ¡Sigo a casa de... ¡Por ti! ¡Pon eso! ¡Pon eso! ¡Oy! ¿Cómo ves? ¡Pon eso! Ahí, ahí, ahí. ¿Lo puedes hacer aquí? ¿Puedo hacerlo en vivo? Dicen que el Simba también lo puede hacer. A ver, Lisbeth, ¿puedes hacerlo? No sé por qué... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no! ¡No, silencio! ¡Es bien raro en la vida real! ¡Qué rico! Pero también puede hacer esto, también puede hacer esto, mira. Mira todo lo que... Todo, todo lo que... Entra, entra hasta la línea 3 del metro ahí, chico. Entra... Una cubana. Bueno, hay continuación de cita. Tenemos más. Ay, Lisbeth, estuvo increíble la escena. La verdad es que me la pasé muy bien. Me encantó conocer ese lado diferente de ti. Algo más personal. Y, pues, me sorprendiste con tus dotes. ¡Guau! Oye, me la voy a llevar el próximo miércoles al programa para que todos la vean. ¡Ey, ey, ey! ¡Párame ahí! ¡No, no, señora! ¡Está enojada! ¡Tu mamá está en tu casa, Héctor! ¡En serio! ¡Es show, es show, es show! ¡Es show, es show, es show! ¡Es show, es show! ¡Es show, es show! ¡Por qué el día que viene, mi tía! ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son así? ¡No, no, no! ¡Es que el día que viene... ¡Ah! 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 Vamos a estar conmigo. ¿Sabes qué es mi punto de bujo? Qué manera de cerrar la noche. O sea, además de tu flexibilidad, de las piernas, de la boca. Creo que me voy bastante contento de aquí de Maoli. Súper cerquita aquí del canal, ¿verdad? Sí. Caminando llegan. Oiga, ¿y qué tanto es verdad que a partir de que todos vengan y digan que nos viven en EMP, usted le va a raer del carro a la mesa cargándolos? Es correcto. Así es. Así es. Así es. Así es. Entonces, ya saben, para que... La señorita la cargue, Maoli, 10 de 10. Oiga, señora, ya aprovechando su muy buen sazón, no le importaría. Bueno, ¿nos vamos? Gracias, señora Maoli. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Liz, Liz, ven tantito. Ven, por favor. Hijita, trátamelo muy bien. Ya sé que es un cabezón, pero la verdad, vas a disfrutar mucho estar con él, ¿ok? Cuídalo, por favor. Es un muy buen muchacho. No se preocupe, yo se lo cuido. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, quiero escuchar a la mamá de Víctor porque sí vi una encetía. Usted sea sincera, no pasa nada. Yo, ya lo dijo Víctor, sabemos también, maestra del Maranata mucho tiempo, o sea, sabemos... Yo sé, es una escuela cristiana. Es una escuela cristiana, o sea, es una persona muy fina, elegante, culta, educada, religiosa, espiritual y n cantidad de adjetivos positivos. Sea sincera con su hijo sobre lo que vio en esta cita. No necesito ver mucho. ¿Ah? Voy a decir por qué. Porque Vic es súper exagerado para los dedos en la boca. ¿Qué? O sea, no le gusta. Él no come ni las papas a la francesa con la mano. ¿Ese era mi papá? No, está bien lindo. Él es súper exagerado. No le gusta que abran la boca para comer, que se ensucien la boca, que hagan ruido, que coman con las manos. Es súper exagerado. O sea, es muy limpio. Sí, respeto mucho la mesa. ¿En la mesa? ¿Con un chef? En la mesa, sí. Ahora, ¿cómo ve a Lisbeth? Sí se ve que a Víctor le gusta. Yo sí creo... No, no, molé. No, sí, sí. O sea, ¿cómo ve? ¿Cree que tiene intenciones buenas con Víctor? No, yo creo que es una bonita niña, pero habría que conocer más. Pues sí. Pues es que apenas nos estamos conociendo, entonces... No le contestes a las... Te voy a poner un... Te voy a poner un... No le contestes. Ahora, lo del puño. Silvia, ¿qué te parece? ¿Otra visión? También sin el sesgo de, pues, mi tía Ludy, pues, es la mamá de Víctor. Sí, claro. ¿Tú cómo lo ves desde fuera? Ay, pero yo estoy emocionada. No, no, cállate. O sea, digo... Porque eres cansotísima, Silvia. Ay, gracias. Amén de lo que, obviamente, ella como mamá de Víctor, que comparto, que han de ser imágenes fuertes, ¿no? Ver a su hijo, pues, a lo mejor jugando de estas maneras, lamiendo el rostro de ella, ella lamiendo otras partes también de él. Entiendo lo que debe de provocar. Sin embargo, desde mi ojo sexológico, pues, sí puedo decir que es una mujer que tiene grandes potenciales, mi querido Víctor, para, digamos que, darte muchas alternativas muy interesantes. Sí. Yo me pregunto, y ahí va la pregunta para ti, ¿cómo vas a llenar ese hueco? ¿Cómo vas a llenar ese hueco? Con bastante empuje, bastante empuje. Correcto. Con comida, ¿eh, chef? La cayó. Es correcto. Va a ser unas ravioles a la puta. Un chile relleno. Me gustaría escuchar a la mamá de Yair. ¿Qué opina? ¿Cómo vio así de bote pronto a Lisbeth, la cita? Yo creo que hay química, señora. ¿Usted qué detecta entre Lisbeth y Víctor? Pues, como dice la señora, creo que es muy buena niña, pero, pues, ciertas actitudes como que no van muy bien conmigo. Es que usted es maera, pero dígalas, dígalas. Mi mamá es cristiana, entonces, ¡ay! Pero no, dígalas, dígalo completo, señora. No, pues, este, pues, eso de la boca, de la mano. Lo de levantarse la pierna hasta el hombro, o sea. Bueno, eso a lo mejor le ha de servir para otra ocasión, pero para, como que una niña bien no va, en mi opinión. Ella es niña bien, es niña de hogar. Es una niña de hogar. Es niña de hogar. Bueno, cállate. Una de las cosas que veo es que cada mamá tiene un ojo clínico diferente, pero, si te va a dar una, nunca te pongas en contra de la suegra. Siempre, sí, suegrita, hasta que ya hayas firmado algo por bienes. Pues, ahí está. Vamos, entonces, a ver otra de las citas. Vas a ese lado, mi querida Lisbeth. Y vamos a traer acá, Víctor Madeleine, ¿te parece? Vente, flaquita como te gusta, Víctor. Madeleine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Madeleine? La última vez que se me notaban estos huesitos, tenía yo dos meses de la cita. Madeleine, ¿cómo? Ni dos meses. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Y ronca la voz un poquito, porque en la fiesta, obviamente, cantamos. Oye, una pregunta, Madeleine, ¿el caballito que está aquí afuera es tuyo? No. Yo traigo carro. Ah, es que... Oye, le dicen el alacrán. ¿Por qué? Madrina. Porque siempre trae la cola parada. Venías... Venías bien montada, ¿no? Venía bien montada, mi querida. ¿Cómo te la pasaste en la cita con Víctor? Súper feliz, muy contenta de haber conocido también un poquito más de él y que él conociera de mí. Oh. ¿Te cabe el puño en la boca? No. Y no nada más el puño. No. Vamos a ver la cita entre Víctor Espino y el gran... Y... Madeleine. Oye, te traje a mi lugar favorito, preferido de toda la vida, con una comida súper rica que me encanta. Dime, ¿qué se te antoja de comer? Yo digo que unos tres taquitos de caviar. ¿Taquitos de caviar? ¿Aquí no venden taquitos de caviar? Pues, algún corte de carne o algo así. ¿Un corte de carne? ¿Y cómo te gusta la carne? Cruda. ¿Cruda? No, cruda no. Oye, ya sé que este es Romeo, pero se me antoja más el tuyo. ¿Lo podemos cambiar? Sí, claro, sin problema. Ok, ten. Oye, no, 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 mejor no. Mejor si te lo vuelvo a cambiar, ¿está bien? Ok, no te preocupes. Oye, ¿sabes? Creo que también se me antoja un cinghueso. Sí, un mongle, no lo conoces. ¿No que sabías inglés y habías vivido en Canadá? Oye, Madeline, cuéntame, más o menos, en lo que ya ahorita es la comida, en lo que trae Beto, todo lo que le pedí. Platícame cómo inicia tu día, cómo lo acabas, qué te hace feliz. Pues, me levanto muy parada. O sea, ¿cómo te diré? Súper a la primera. Después, mi rutina es hacerme mi rutina de skin care, ponerme mis productos para el cuidado de mi carita. Después, me voy a mi trabajo, ya salgo un poquito tarde del trabajo y pues llego, descanso. Y pues, es toda mi rutina de lunes a sábado. Oye, y pues, yo creo que todos somos lo que comemos. Me gustaría saber, ¿qué te llevas al trabajo? ¿Te preparan lonche, te lo haces tú? ¿Qué tan buena eres para la cocina? Pues, por las mañanas me como 10 plátanos, 3 pepinos y 6 fresas. Y por la tarde, ya como mis 10 tacos de picadillo y mi torta de barbacuá del domingo de la barbacuá que sobro. Y ya por la tarde, mi snack es comerme media sandía, 3 almendras y mi yogurt griego. Y ya por la noche, me como mis 4 huevos estrellados, 2 enchiladas, 3 gorditas y un chocomil. Y ya por la medianoche, me sirvo mis dos vasos del estadio de refresco, sin azúcar y una concha. Si supieras, Víctor, con el tiempo tú te darás cuenta dónde me cabe todo. ¡Guau! Me encantan así las mujeres, que se coman todo. Oye, Madeleine, qué bueno que me dices que te gusta comer porque entonces te vas a tener que acabar todo. Sí, claro, todo esto y más. Ay, no, súper delicioso que está bien, este es sin hueso. Yo también voy a probar un boneless, no un sin hueso, Madeleine. It's for the way you look at me, oh, it's for the only one. Ay, no, nada, nada, nada. Ahí está. Se abrazó, se abrazó. A ver, está abrazado. Oye, me decías que tú te vas a tener unas, ¿cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Cuatro huevos estrellados, dos enchiladas. ¿Los huevos son estrellados en el sartén o en dónde? Huevos al pecho. Pues donde sea, pero preferentemente en el sartén, cuando me los voy a comer. Ok. Y la queso. Vamos a seguir viendo esta cita bonita, fina. Only one I see. He is very. Me encantó conocerte un lado diferente. No sabía que comías tanto y la verdad eso me atrae demasiado. Víctor, pues quiero decirte que me encantó haber estado contigo y que quiero seguirte conociendo. Me encantó la cita y me encantó la comida, todo muy rico y pues que pase un momento a tu lado. Espero esto pueda seguir saliendo más y conocernos un poquito más. Y por último, ¿podríamos terminar esta cena riquísima con un shirt? ¿A poco no sabes? Es salud en inglés. Ah, cheers. Sí. Cheers. Salud. Miren, ¿puedo hacer algo? Claro. Cierra los ojos. Cierrafoco. 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Nadie lo sabrá. Mamá de Víctor. Día, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo viste esta cita? si algo deseamos las madres es disfrutar nuestros nietos no hace falta que a dónde entiendo y es pues también es es una opinión muy válida porque realmente ella como madre pues sí justamente espera pero pues está el método de la adopción quiere que también quiere a lo mejor igual me está llegando información es practicante de comunicación tú tú eres esta chica me dijeron que alguien hay que suturar hay que suturar son 15 puntos lo que se ve no se lo voy a negar y pues sí la foto fue hace mucho tiempo yo creo que no está mal porque si me pusieron bikini pues tendría que enseñar lo mismo pues sí pero no había no había playa pero bueno silvia ochoa para que no diga si está mal que está mal la malota malote silvia de ochoa gracias tenía yo muchos deseos de ver esta cita porque hasta donde tengo entendido corrígeme víctor fue tu primer cita digamos con estas variedades mi primer cita trans tu primer cita con una mujer trans y quiero preguntar antes de continuar víctor yo te vi cómodo te sentiste cómodo también tú así te percibí a mí te percibí cómodo el lugar ayudó estaba muy agradable está teniendo muy bien pero había mucho viento estaba complicado el tema de las luces el poder grabar también el viento estaba fuerte movía todo lo que tenía que mover pero comimos muy rico pudimos conocernos las realidades que no tanto como la cita de lisbeth pero pues yo creo que también es parte de con ninguna va a ser igual pero pues si la realidad es que si no se trata de no pensar tanto en eso te voy a decir una cosa yo te vi cómodo pero a quien vi muy dura fue a ella la vi muy tiesta la vi como como entrincadita desacomodada desacomodada como que no estaba en su lugar y la verdad es que yo quiero corazón que en una próxima oportunidad que ojalá la tengas claro verte más natural eres de las más jovencitas víctor adicional a que es un hombre pero es que voy a mencionar lo mismo que dijo el viento el clima no mi amor era tu oportunidad podría haber estado un huracán y tú debiste ver incluso ya iba a llover hubo un momento pero a ti te gusta negociar mi amor hay que buscar la manera de que en ese momento los pocos minutos que tienes marcarlo y bueno como tú quieras marcarlo pero marcar territorio hubieras orinado a víctor no 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 quiero ojalá te den oportunidad una próxima y este suéltate más los voy a sorprender a la próxima adrián yo tengo una pregunta quiero escuchar hija también estás boquetona como la otra o sea de la boca abres grande ah pocos pocos esta estrechita esta estrechita eh señora señora laura quiere decir algo señora laura claro que sí mira hay que ver las cosas bien no 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 hay que burlarse hay que respetar a las personas totalmente sí así es víctor sabe con quién está qué tipo de persona es ella no ha engañado a nadie no ni le echó ni una mentira entonces por eso ella si se vio algo tímida reservada es que va a dejar todo a su tiempo claro claro y él está de acuerdo con ella se va a realizar las cosas y si no pues no a ver dale un abrazo ponle una dale un abrazo ay sientes afecto sientes afecto por él mami sí claro ok entonces ustedes son los que deciden y van a continuar ok 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 vamos a hablar con él ok a ver tiene algo que decir ahí día hay una cosa hay una cosa sí eso mire 10 espérame espérame eso no califica nada porque es afectivo es cierto o sea el hecho de que sea respetuoso y afectivo no indica que tengan que tener una relación no indica nada él es muy caballeroso muy afectivo muy expresivo entonces seguramente todas van a decir lo mismo entonces no hace ninguna diferencia mamá conoce muy bien me conoce bien la mamá de meme me gustaría escuchar Ana Carolina se llama Ana Catalina Ana Catalina la señora madre de meme science que opina como ve señora así con su ojo que consejo le daría si fuera meme es correcto psicóloga colega de silvia y de su servidor pues yo veo que la dinámica que tienen es justamente para conocerse y si yo fuera tu mamá Víctor y para que me escuche Manuel creo que lo importante es hacerse muy responsables de las experiencias que están decidiendo tener con otra persona y que la otra persona también sea como como muy responsable porque en estos momentos en que ustedes están conociendo pues se genera mucha mucha información que les deja ver un poquito de lo que va a ser pero no todo entonces en todo momento tienen que ser muy responsables y que la decisión que tomen este sea con con mucho sí con mucho respeto y con mucha claridad verdad del alcance que se pueda tener para poder después hacerse cargo de sus decisiones es que ella entró es que ella entró porque tiene palacio habla con Rosarín mi jefa ella tiene sección el neuro consejo ustedes son son gente joven y siempre digo yo que ya estoy más viejón no quiero que cometa usen preservativo obviamente también los dos y este que la abraces hay condón femenino hay condón femenino lo que sí pues también reiterar y no vas a tener que gastar en el cinto reforzar reforzar lo que dice la señora Laura respeto y responsabilidad así es pues no no entrar a donde no quieres entrar porque puedes salir lastimado lastimado salpicado así es cuidar mi corazón embarrado embarrado acabamos una pausa vamos a seguir viendo las citas que tuvo esta semana el gran Big Big y si usted quiere pelear por el amor de Víctor que pelear es quiero un hijo quiere conocerlo a mp arroba vamos a un corte y regresamos con más de por ti me casaré pues por eso lo hizo así se inspiró de aquí todos los puentes que vemos parecidos a esos tienen inspiración o alguna este derivado del puente que tenemos a nuestras espaldas tu cual puente conoces que puede hacer alguna inspiración por este el de Brooklyn de Nueva York dentro de esta laguna hay 300.8 billones de litros utilizados diariamente para crear estos raspados que nos venden aquí no sé si sabías pero aquí se encuentra una cantidad enorme de cocodrilos aproximadamente un millón de cocodrilos y de hecho se reproducen 5 cocodrilos cada 3 segundos también eso que ven allá atrás de nosotros es el Teatro Metropolitano de aquí de la ciudad de Tampico y es un teatro para nosotros para la gente de Monterrey muy importante y sobre todo para la gente del canal porque este teatro lo llenó el señor Ernesto Chavana en su momento y yo creo que si viniera ahorita también lo llenaría ¿no Trixie? Sí, multiplicado por 5 yo creo 16 veces llenó aquí el señor Chavana 16 veces 16 veces vino 16 veces llenó ojalá algún día podamos nosotros llenar yo creo que si vinieramos ya podríamos tener una buena cantidad de gente digo si viniera Adrián y Mole yo me enteré que los Beatles no pudieron llenar ese teatro los Beatles hace 5 años no lo pudieron llenar sí, porque están muertos incluso el puente de Francia que está lleno de candados se inspiró en esto aquí la gente empezó a poner sus candados con las iniciales de tu pareja si vienes aquí a la Laguna del Carpintero vente vente a traer tu candadito para que también lo cuelgues oye Víctor ¿tú tienes idea de cómo nace o cómo se crea la Laguna del Carpintero? no, no tengo una idea lo sé ¿en serio? obviamente mira, esto antes no había nada era pura terracería aquí llegaron los ovnis se pusieron a escupir y lo llenaron hubo un tiempo donde se bajó un poquito el nivel del agua y aquí de volada fueron a correr con Doña Mari llenaron 6 galones y lo revolvieron a llenar sí era la misma historia que yo me sabía más o menos que se empezó a secar aquí la Laguna y entre toda la gente bonita de Tampico se pusieron de acuerdo y aquí se cruzaron al Oxxo y empezaron a comprar cada quien poniendo 100 pesos compraban su garrafón pues bueno gente como ya les dijimos antes esta es la información que nosotros tenemos sobre Tampico sobre la Laguna del Carpintero estamos seguros que es información verídica entonces cuando vengas pregunta para que veas que nosotros no inventamos cosas un saludo a toda la gente allá en el estudio Adrián Marcelo volvemos contigo Adrián Mole Jaimito Franco Laura Fer Silvia nos vemos Amigos terminamos nuestra aventura le agradecemos aquí a Club Maeva Miramar si tienen ganas de venir a visitar la mejor playa del Golfo de México vengan a Club Maeva está bien chido tienen todo incluido bebidas si no pregúntan si no pregunten la meme la novia en crudo y la comida está chido pida la discada o las costillitas eh bonitas aventuras en el bello puerto de Tampico saludos a toda la gente que nos ve allá hasta el estado Tamaulipas de hecho nos fue muy bien abarrotamos abarrotamos los hermanos de leche cuando fuimos y ustedes sé que les fue muy bien también carnales ahora sí almendra que traes ahí Víctor ese fue el peluchito que le gané ese día en la feria que es un ardillo ah bueno ya me están adelantando que fueron a una feria es un feria de hombre es correcto vamos a ver lo que pasó en la cita entre almendra y Víctor no veas eh no veas aquí mira no estás viendo verdad no ok prepárate una dos wow siempre había querido venir al domo verdad oh ya sabía oye y luego pues ya que estamos aquí como que te gustaría empezar a hacer o sea tenemos todo tenemos la rueda de la fortuna tenemos los juegos tenemos aquí estos juegos de peluches sí 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 un peluche siempre he querido que me ganen un peluche un peluche pues sabes qué déjemelo a mí yo me encargo te dije te dije que iba a ganar lo hice por ti ya mira puedes elegir el que tú quieras cuál se te antoja qué sé y ella sí sabe qué escoger siénteles hay un suavecito se ve súper bonita la ciudad hace mucho tiempo que no me subía a una rueda de la fortuna ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una rueda? mi primera vez es tu primera vez oye y aquí ya se te va dando qué quieres comer después de esta gran aventura unos churros ¿no? ¿quieres unos churros? sí oye a mí se me antoja mucho un churro pero de qué eres papeles en la casa de ese no Víctor de Azúcar ah ya ese también me gusta mucho oye te he platicado mucho de mí ahora platícame tú ¿cuál es tu juego favorito de la feria? pues mi juego favorito desde niño siempre ha sido el dragón ¿conoces el dragón? sí ¿te quieres subir? vamos vamos ay este juego estuvo de la en efecto pues te voy a llevar al mejor lugar de tacos que está aquí en la feria el taco barato te va a encantar vamos es que todo está súper rico como que se te antoja se me antoja toda caballero aquí tienes su burrito caballero ¿qué es la mitad? wow el huarache el huarache se ve increíble wow mira ya llegó mi rusa ¿que te gustan mucho las rusas? pues depende de las rusas pero pues no les digo que no me gusta probar oye pero tu comida está muy grande si te la comes toda obvio estuvo súper rica la comida Víctor muchas gracias Víctor oye espérate todavía no acaba la cita falta la mejor parte ¿cuál es? te traje a ver a la firma gracias 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 muchas gracias Víctor oye que bueno que te gustó la verdad es que estuvo súper padre muchísimas gracias al domo car que nos invitó la realidad es que fueron ellos y pues espero que tengamos una cita próximamente claro que sí Víctor ya vente porque ya es bien tarde déjate llevar a tu casa oye que buena cita y que buena Gaby de cerca que en serio nos consiente mucho fueron al domo car y a ver a la firma hasta las tres y media de la mañana me dices que se acabó el concierto sí muy buenos lugares también la verdad agradezco a Gaby nos elució la verdad estuvimos en muy buenos lugares nos estuvo cuidando nos llevó a WIT nos llevó todo entonces nos la pasamos bastante bien no fue el día que me hablaste como a las cuatro de que saca morra no no claro que no a esa hora la estaba llegando a su casa de hecho ¿cómo vio la cita tu señora madre tía Ludin ¿cómo estás? mira vuelvo a decir exactamente que Vic es muy expresivo muy extrovertido no le cuesta trabajo conectar no entonces no no hablando en relaciones interpersonales o sea quiero entender entonces tía que a lo que te refieres es que está como sobrellevando las citas así es Víctor así es Víctor no lo ves interesado de más como así es Víctor yo lo vi exactamente en la misma tónica con las tres y es que es posible esto puede pasar no tienen que gustarle es lo que ha llegado no tienen que llenarle las chavas no pues se están conociendo es para conocerse es que está manifestando su esencia o sea no está actuando no está ni con una ni con otra ni con la otra él es así transparente completamente yo creo que digo es la primera cita para todos o sea es la primera vez que salimos que nos conocemos también el tema de las cámaras es complicado de sobrellevar no todas tienen como esa facilidad pero si es una realidad que nos dan un tiempo para estar solos y poder platicar y tener un tiempo además de lo que ustedes están viendo ahí en cámara y con cada una hubo hubo unas situaciones que quiero esperar a que se acaben las citas para poder ser un poquito más puntual pero con todas las conocí un poco más tanto en la parte de las cámaras como por fuera entonces pero creo que mi mamá está está lo correcto así soy siempre trato trato de que el momento esté agradable es algo de lo que me gusta hacer pero pues sí me gustaría también saber qué piensa Silvia ay pues yo estoy muy interesada en hacerle una pregunta a Almendra con todo el respeto del mundo pero te provoca sexualmente Víctor está su mamá está tu mami sí te voy a decir por qué te voy a decir por qué por qué la pregunta porque en otras de las participantes he notado mucha tensión sexual y yo te noté como desconectada como que te faltó no sé si impone digo Víctor es un hombre muy guapo aparte muy seguro pero te noté así como que sabes el contacto este visual no se notó no te como que no sabía si agarro no agarro me muevo no me muevo y esto me hace pensar que o te pone muy nerviosa o de plano que también se vale porque tú también estás conociéndolo pues te desconectaste pero esa tensión sexual me faltó oye aquí está la hermana de Víctor te parece y le preguntamos es una buena observación la de Silvia Grace es la hermana de Víctor si ella está de acuerdo podría dar una opinión Grace nada más como para ver a ojo de buen jubero como dicen qué te parece tú has conocido a las citas de Víctor las chicas con las que ha salido te parece que alguna de ellas cumple el perfil o Víctor está perdiendo el tiempo creo para lo que he visto en las citas la de amarillo la de amarillo verdad o sea como que ahí sí como hubo una cierta química más él sí yo también sentí que fuiste más tú con Lisbeth pero pues tú eres el que a fin de cuentas tiene la decisión qué consejo le das por último Grace qué consejo le das a Víctor como buena hermana que eres pues que disfrute cada cita que no deje de ser él y que va a llegar la afortunada vas a ver vas a ver que sí muy bien muy bien eso perro de cabra vamos a ver la mamá de Trixi me gustaría escuchar cómo ha visto la señora doña doña repita Ivette Ivette señora Ivette cómo ha visto las citas de Víctor así con el ojo que tiene con la experiencia viendo a las mujeres que están buscando el amor de Víctor alguna le llama la atención algo le salta al ojo pues no francamente de las que he visto ahorita este les he sentido como iguales este te gustaba más cuando salía con su hija ándale sí Pues sí, pero... A ver, esto es importante. No supo valorar. Trixi, escucha, Trixi. Víctor intentó, Silvia. Víctor intentó, estuvo buscando el amor de Trixi en Portime Casaré 2.0, que fue con Trixi. Y ahora sería muy interesante ver... Y perdieron la final. Porque siempre ha habido una química especial. Son buenos amigos. Hay tiempo todavía hasta diciembre, termina Portime Casaré. Entonces, vamos a estar conociendo chicas. 2025, diciembre del 2025. Dos temporadas. Dos años buscando el amor. Vamos a presentar a la siguiente cita. Almendralbo, no te hemos escuchado. ¿Cómo la pasaste tú? ¿Qué opinas? ¿Quieres volver a salir convicto? ¿Tiene réplica para alguna de las mamás? Fueron a la firma. Es que para empezar, a mí me parece súper injusto que fueran a dos lugares cuando nosotras fuimos nada más a uno. Está en el mismo lugar. No, no, no. Pero no tiene nada que ver. Pudieron haber ido nada más a la feria y ya se acabó. Para Madeleine, o sea, Madeleine fue nada más a cenar y vimos la cita súper chiquita, o sea, súper poquito de la cita y ustedes fueron a la feria, luego el concierto. O sea, ¿crees que hay cierto favoritismo hacia Almendra? Pues, no favoritismo, sino como que hay, pobrecita. O sea, pues vamos a darle más a ella. ¿Sí me explico? A ver, no, a ver. ¿Cómo que darle más? O sea, cada quien tiene lo suyo y si él decide esa cita es por algo. Es cierto, es cierto eso. Almendra tiene un punto, no tiene por qué ser justo. Porque a mí me lo ofrecieron, pero lo rechacé. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? No vamos a convertir esto. Oye, no, no se trata de esto. De hecho, también, además para informar, Madeleine va a estar en conducción en el show musical el viernes. Oye, pero pues faltó Jenny Rivera de dar su opinión. Jenny, trae micro. ¿Traes micro? Sí, traes micro. ¿Va, Jenny? Ya tiene micro. Desde Ultratumba. Ahí tiene micro. Ya venía. Yo creo que les faltó conexión, ¿no? Adelante. Les faltó conexión. Y Víctor, lo que ocupa es una mujer como yo. ¡Ay, padre! Sí, claro. Sí, Víctor, es que no has probado las mieles de Jenny Rivera. Ay, mamá. Mi querida Jenny, muéstranos un poquito de lo que puedes hacer. O, ¿sí puedes invitar a Jenny Rivera? Claro, claro. A ver. ¡Ah! ¡Cuálate! ¡Uy! ¡Cántale, Víctor! ¡Cántale, Víctor! ¡Cántale, Víctor! ¡Qué chico! ¡Cántale, Víctor! Tenemos que hablar de mujer a mujer. Hay que dejar unas cosas en clave. Que no te guste, tienes que entender. Lo que es mío es mío y no voy a soltar. Yo voy a pelear y depender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. ¡Oh! 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 Y los huevos están de este lado. Esto le queda de este lado. Los huevos están de este lado. Y las besos plumas. Porque si te digo, es que aquí somos tres. Y este tringulito no me está gustando. No me haces comprender y respetar quién son. Si vas por las fueras, pues será madrazo. ¡Ah! Se necesita más la cara bonita. Se necesita más que un bebo de la estría. Se necesita más que una mente perdida. Para ser esa intrusa que de mí se ría. Porque estoy viviendo en la plena juventud. Porque con la experiencia y la familia existida. Te vas a robar. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Una probadita, eh! ¡Bien! ¡Claro! ¡Genny! ¡Genny, Jenny, Jenny! ¡Casa a tu madre! ¡Juan Carlos! No se ataquen, muchachos, ¿eh? ¡La caballona! ¡No se ataquen! ¡Gracias, Jenny! ¡Gracias, Jenny! Es el personaje, ¿verdad? ¡Exacto! Sí, 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 sí. Muy bien, Jenny. Gracias. ¿Te atraen tipos como Víctor? ¿Te parece que...? O sea, que no le va a traer, mirá. La verdad es que un guapo. Ya, yo, te como yo, o sea, sí. Sí, está más grande que yo. Son los tacones, mi amor. ¡Ay, ay, ay! Pasa de aquel lado, Jenny, porque... Gracias. Mi tía está nerviosa, mi tía está muy nerviosa. Por ti me... Muy bien, vamos con la siguiente cita, la última de la noche. Alia. Alia, que también es de una forma de ser muy única. ¿Qué onda, Cher? Habló en cursiva. Habló en cursiva. Buena boda, rasposa. Hubo fiesta ayer. ¿Qué onda, Cher? ¿Qué onda? Vamos a ver la... ¿Qué onda, Cher? ¿Qué onda, Cher? Yo creo que se hizo tarde por la lluvia, pero... Y ya estoy impaciente por tener la cita con ella. ¡Ey! 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 ¿Qué pasa, Jenny? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a verla ahí! ¡Ey! 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 ¡Como! ¿Ibas acompañado... ...de alguna vez? ¡No! ¡Ponlo mil veces eso! ¡Pon ese momento mil veces! ¡Otra vez, por favor! ¡Ey! ¡Otra vez, por favor! Antes, antes. ¡Antes, antes! ¡Dale para atrás, dale para atrás! ¡Este momento vale oro en la televisión! ¡Ey! 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 ¡Me lo juro me viste! ¡No, no, no, no! ¡No sé qué pasó! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un gran palote! Este es el de para llevar Este es el de para llevar Oye, esto funciona súper bien Bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar a hacer la pizza Lo primero que vamos a hacer es seleccionarnos las masas ¿Te parece bien esta? Pues, están bonitas las bolas Están bonitas, te gustan Oye, y lo que significa después de esto es el paloteo Ya que tenemos las bolas, vamos a hacer el paloteo El paloteo, agarra tu bola Y tu palote, y extiendela La vas a hacer así Y la vas a empezar a hacer así Fuera, tortilla de vino Oye, no te está quedando muy bien, eh ¿Cómo ven? Que no te está quedando muy bien Es por eso que ahí no pude, la verdad No, 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 no Agarra esta, agarra este palote Y yo te voy a ayudar, si quieres ponte aquí Ajá Así Así Ya tenemos aquí la tablita Pero este es para las pizzas Vamos a poner un poquito de harina La pizza Y ahora le vamos a poner el salsero Primero le vamos a poner la salsita Este es el queso badón ¿Queso badón? No, este es queso mozzarella Este es otro Listo, oye, tengo todos esos ingredientes ¿Cuáles son tus favoritos? Mira, me gustó mucho el pepperoni Jamón y el morrón, baby Ya está lista nuestra pizza ¿Qué te parece? ¿Te sirve un pedacito? Por favor, baby Se ve súper buena Te quedó muy, muy bien Oye, Flaca ¿Pero qué te parece si este pedacito Nos lo tenemos entre los dos Y hacemos la pizza del amor? ¿Como en el programa? Pues, como quieres Bueno, pues como quieres, quiero Ay, juez, pítele, juez Vamos a escuchar a Silvia Tiene una duda la mami de Víctor Me estaba ahorita platicando ¿Qué le quieras preguntarle? Dígame ¿Por la cebollita de tu cabello? ¿Por la cebollita de tu cabello? Sí, sí, sí Es el frutero completo Me gustaría saber ¿Qué piensa la mamá de Jordi? Ya se fue La mamá de Jordi ya se fue La mamá de Jordi ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya está la ciudad de Teresa Ya es de tuyo que qué Silvia, ¿qué opinas de la cita? Me intriga mucho ¿Fue en Junco? Sí, fue en Junco Alía Alía La verdad fue Ni modo de rimar O sea, pudieron haber ido A ver a la firma Pudieron haber ido A uno de los Roofs No la quiso llevar Pero la llevó a su negocio Mamá Donde ella puede saber Cuánto factura Alía, discúlpame Pero eso es un punto Muy a tu favor Me gustó el juego De estar los dos cocinando Es muy erótico Y la verdad es que Se notó que lo disfrutaron Y contrario a las otras participantes Vi muy disponible A ambos Para cerrar con ese piquito Con la comidita Siento que la comida Tuvo una participación Muy importante Para los acercamientos eróticos En todas las citas Pero en esta particularmente Lo noté muy natural Entonces, punto para ti Mamá Y la pieza la pediste de champiñón Señora Laura Gracias Silvia Ochoa Gracias A ver Silvia Tú estás hablando Que hicieron todo bien bonito Y todo bien rango grande Esta niña se me hace Sí está muy guapa Muy bonita y todo Pero se me hace muy inteligente Ella fue al negocio Para saber cuánto es lo que se gana Pero la invitaron Sí, pero a ver si le conviene a ella ¿Tú crees que es interesada? No, de hecho Yo la descalifico Déjame decirle una cosa Entonces yo la descalifico ¡Eh! 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 No, déjame decirte una cosa Yo no sabía que era su negocio Cuando íbamos en camino Vi el mapa Vi el mapa A donde íbamos Y dije Traigo vestido Dije ¿Cuál es tu pedo, suegra? 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 ¿Soporto y aprieto? Claro que sí Y no le puedo dar hijos a su hijo Porque tengo matriz infantil Tengo mi clítoris agrandado Mis labios inflados Y... Pues por eso Así se denotaron Lo siento Completamente descalificada Trae los labios muy gruesos Eso lo verá su hijo No, ya, ya Por favor Se acabaron las cuatro citas Hay una nueva participante ¿Qué huevotes tienes? Esta noche Quiero presentar A Michelle Vieja conocida Michelle Michelle viene Michelle No me suena No me suena ¡Ándale, Michelle! No me suena ¡No! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡Viene el capa que tiene! ¡Los pejones! ¡Adelante de la campaña! ¡Sí, que también! 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 ¡Ay, Michelle! ¡Vinó! ¡Vinó! A ver Michelle vino por mi amor En Por ti me casaré Y fue fatídico el final Una mujer que es inestable Polémica Polémica Ya has mejorado un poco Tus cambios de humor Está recién operada ¿No? Ya estás Completamente Transicionada ¡Chécale! ¡Ah! ¡Polémica! ¡A ver, chécale! ¡A ver! ¡Chécale, güey! ¡Meme, no! ¡Polémica! ¡Ah, la alcancía! Manuel, ¿está tu madre aquí? O sea, ya Ya procedimos a El huevote A acabar Se finí Digamos que la mortadela La guillotina ya bajó Vamos a probar Víctor A ver, hay que saber ¿Qué tipo de cirujano quieres? ¿Quieres cuadro otra vez? ¿Quieres fama? ¿O te gusta Víctor? Nunca quise cuadro Hoy vengo porque Me interesa Víctor Y en caso de que Víctor Decidiera no aceptarte ¿Mostrarías tus pezones de nuevo? No Perfecto Ahí está Bueno, pero está tu mamá Piensa, piensa bien Porque, a ver Ya está más que claro El mensaje De que tu mamá No acepta Que salgas con chicas trans, Víctor Michelle Tú vives en Guadalajara, ¿verdad? Ya vivo aquí en Monterrey ¿Cuánto tiempo ya has viviendo aquí? Pues desde el Hace un año y medio ¿Un año y medio? ¿Qué piensas que O sea, si salimos Obviamente tu suegra No va a estar de acuerdo ¿Qué piensas? No importa Lo que diga tu corazón Me agrada La verdad es que Pues te puede conocer Te puede conocer En el reality de Adrián ¡Eh, eh! Adrián, Adrián ¿Tenemos réplica? ¡Hay réplica! ¡Tía! Tía Luli Adelante con tu opinión Es muy importante Habrá gente que diga Que estamos haciendo esto Por polémica Tú eres la mamá de Víctor Quien mayor opinión tiene Por supuesto Y trabajo a favor de la familia Yo lo sé Completamente Y sabes que Si mi hijo Yo la descalifico Pero acá hay dos o tres Acá 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 hay dos o tres Tía Hay un escenario real Y te pregunto en verdad Hay un escenario En donde podrías dar cabida A considerar Una relación de Víctor Con una persona trans O simplemente Te niegas Te cierras a ello Completamente negada Cerrada Y es respetable Absolutamente Absolutamente Mi familia es sumamente conservadora Respeto mucho Las ideologías Pero no las comparto Y es válido Completamente Es muy válido Respeto Pero no las comparto Y ojo No compartir No significa estar en contra De la legislación Que se les incluya Yo sé que tía Eso no tiene ningún tema Que lo vea Por el lado positivo No se va a ganar un hijo Ni una hija Se va a ganar un hije Ah sí Pues sí No La Real Academia No lo acepta Entonces Soporta No le muevan por ahí Vámonos a la chinga Qué bueno que no acepta Una relación Pero yo voy a hacer Que la acepte Porque yo voy a ser feliz A Víctor Y creo que Ella va a ser más feliz De verte feliz conmigo Bueno Víctor tiene una decisión Me agradan sus palabras Creo que Fue mucho más inteligente Que las demás chicas Sabe que Buscándome Mi amor Pues muy probablemente Mi mamá lo puede entender Voy a conquistar tu amor Y voy a conquistar El de tu mamá Para que nos acepte Una cena de Navidad Hermano En Cuauhtémoc Con tu abuelita Hermano O sea Marcelo A mí me gustan A mí me gustan Los restaurantes caros Marcelo Hay algo que Mi hijo no sabe ¡Oh! 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 ¡Qué cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa no sé! Este viaje Estaba para Hacer mi testamento ¡Váyanse olvidando De los intercambios La casa de country La quiero yo La casa de country La quiero yo Víctor ¡Víctor! 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 ¿Que no te importen Las cosas materiales? Juntos podemos Tener una casa mejor No, pero sí ¿Qué onda? Bueno, sé honesta Sé honesta Michelle Con Víctor Olvídate de la llamada de la suegra. Y pídemelo la oportunidad. Sí, que se olvide. Sí, que se olvide el dinero. Bueno, Víctor, aunque tu mamá no nos acepte si salimos o no, pues quiero decirte que si me das la oportunidad... Te contesto después de este corte. ¡No! Y contigo claro está... No es evidente... Se nos acaba el tiempo, nos queda poco tiempo como humanidad, mejor dicho, como programa, así que adelante. Rápido me gustaría decir, Michelle, me encantaría conocerte, quiero tener la próxima sesión contigo esta semana y espero que por ti sí me pueda casar. ¡Ay, mamá! La mamá de Víctor trae una cara que... Ya molesta, pero tiene que respetar, siempre me ha respetado siempre y me va a dar la oportunidad de conocerla. También a Lupita, que la semana pasada no pudo venir. ¡Pásale, Lupita! ¡Lupita! ¡Cita! ¡Cita entonces con Michelle! ¡Lupita! ¡Cita con Lupita! ¿Y con quién más? ¡Mira qué corazón más tierno tiene esa jovencita! ¡Eli, también vas a tener cita! ¡Mira! Son tres citas junto con Jessica también la siguiente semana y bueno, espero grandes citas, ojalá nos traigan acción. Lupita, conquístalo, aprovechalo, Eli. Y Michelle, Michelle, pórtate bien. Gracias a las mamás que vinieron, las queremos mucho. Gracias, feliz día en su día. Y tía, habla con Víctor para que recapacite de lo que está pasando aquí. Ya no va a haber herencia. No tengo muchas opciones. Le pueden hacer daño. Sermón de una hora. Lo bueno es que aquí ya hay varios... Sí, varios apuntados. Son más rabinos. Comprometidos. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar como se debe Adrián Marcelo presenta. Esto fue Por ti me casare. Y muchísimas gracias a nuestros amigos de Florella, de eventos que nos hicieron llegar los ramos tan preciosos de rosas. Aquí les dejamos el Facebook para que si tú también tienes algún evento que quieras vestir, pues con ellos son la mejor opción. Y aquí también está su WhatsApp. Y hasta el TikTok. Oigan, y hoy estamos celebrando el cumpleaños de la mamá de Jessica, así que el mariachi que toque. ¡Qué paz de la mamá! Gracias, señora. Pásale, pásale. ¡Mira cómo! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, mami! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo, no falta una! ¡Abrazo! ¡Que vengo a saludarte! ¡Aquí me puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí tú naciste! ¡Mirrorón! ¡Todas las flores! ¡Flores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bien calados compañeros! ¡Los ruís, señores! ¡La de la mochila azul! ¡Y aquí está Jenny Rivera! ¡Va para ser en vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven un micro! ¡Ven un micro a Jenny! ¡Adelante, Jenny! Tenemos que hablar de mujeres ¡Pásenle, muchachos! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! Que no te guste, tienes que entender Que no te guste, tienes que entender Que no te guste, viejo Y no voy a soltar Yo voy a pelear y depender de otro Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantar Porque si te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando No sé comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, puedes ser amadrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un perro sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Yo estoy viviendo en la plena juventud Yo estoy con la experiencia ¡Viva!